¡Ey! ¿Qué pasa? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Pedazo de zoom, ¿eh? Tengo un pedazo de zoom. Brutal. Pero aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Está todo listo ya. Todo listo para la acción. Hoy tenemos mandanga de la buena, porque ya sabéis lo que pasó la noche. Server Messing. Este riff es increíble, ¿eh? Por cierto, hablando de todo un poco. Señor Micro, buenas tardes. Kenshi, buenas tardes. Cogollitos, muy buenas. Todo bien, Sarkun, todo bien. Sonido bien, se oye bien. Estamos listos para destripar. Quiero oír vuestras opiniones, porque hay mucha mandanga, ¿eh? ¡Hay mucha mandanga! Depende de cómo se mire. Habrá quien dice que hay poca. Esto ya sabéis cómo es. Ya sabéis cómo es. Todo bien, ¿no? Vamos a hacer una pruebecita. Vamos a ver, ¿me oigo? ¿Hola? ¿Estoy? Sí. Vamos a ver, ¿me oigo? Bien, estaba todo en su sitio. ¡Perfecto! Si está todo en su sitio, podemos comenzar. Fantástico. Me preocupo por el sonido, porque en el especial navideño, ese que hubo 11 sorteos, o 13, no me acuerdo cuántos fueron, 11 creo que fueron en total. Hubo un momento en el que puse música y una de las escenas llevaba música que saltaba sola y no me di cuenta, porque yo esa no la oía. Y hubo alguien, que no me acuerdo quién fue, que dijo, pero qué lío, que se están juntando dos músicas y tal. Dije, eso nunca pude volver a pasar. Entonces ya la monitorizo yo a manija y la pincho yo a manija, que siempre es lo mejor, porque así si pongo un vídeo o algo yo me doy cuenta rápidamente. Y no tengo que estar con monitorizaciones ni liar más cableríos que suficientes cableríos tenemos ya. Así que fantástico. Muy buenas, Apu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a empezar ya. Vamos a empezar ya. ¡Qué musicón, eh! Esto es increíble. Esto es la banda sonora de F-0X. ¿Vale? Un arreglo de guitarra de algún guitarrista por ahí que se puso al lío y se sacó un discazo, la verdad. Es una versión tal cual. O sea, esta genialidad en chiptune mola mucho también, pero es que son temas heavys. Entonces, claro, tocas con instrumentos reales y tal y se nota. Ese jamón de ahí mola. Tiene rollito Deep Purple, rollito In-Wi-Mansteel, ¿no? Que siempre digo In-Wi porque me lo pegaban. Decía la gente In-Wi-Mansteel, no es la viejiquitarrista es. Entonces tiene ahí un montón de influencia guays y es musicón y creo que viene muy bien. Además es libre, lo podemos usar sin que nos censuren. Así que fantástico. Toda la música que haya estoy mirando que sea de calidad y libre y que todo el mundo esté de acuerdo en que la podamos usar y no haya ningún problema de ningún tipo. Sí, es metal, muy clásico, pero que es muy guay y da mucho ánimo, tío. Además decía Micro antes que ya es viernes y eso digo yo. Ya es viernes, vamos a disfrutar, hombre. Estoy reventado completamente, que no es novedad los viernes, pero hoy en concreto me he levantado demasiado temprano. No sé, de estas veces que abres los ojos y ya está. Y notaba yo como un pálpito y digo, ¿qué me ocurre? Y claro, me faltaba ver el Insight que salió tan tarde que no lo vi. Yo estuve refrescando desde las 7 de la tarde. Estaba yo, cada rato yo estaba ya a mis cosas y cada rato le daba al F5, digo, ya, con el móvil. Digo, ¿qué pasa? Tenía puesta la campanita del canal de Star Citizen y todo ahí revisando. Digo, todas las alertas. Digo, necesito que me aviséis a ver qué me vais a contar del Server Messing ya de una vez. Por Dios, estoy ansioso. Y lo he visto esta mañana. He estado hablando con Koro por el Discord. Todo esto antes de empezar a trabajar. O sea, era súper temprano. Y ya me ha dicho, uff, no me ha molado, tal. Estoy ahí, sensaciones raras. Y ya hemos empezado ahí a charlar y me he quedado ahí con que las impresiones son bastante variadas de la gente. Pero está la cosa candente. Ahora vamos a ver por qué. Vaya tostón de ISC, dice Kenshi. Pues ahí vamos. Ahí vamos, amiguitos. Vamos con ello, ¿vale? Vamos a ir con ello. Lo tengo preparado. Debo decir, voy a ponerlo esto en 4K, ¿vale? Ajustamos aquí un poquito del zoom. Vamos a ver si actualiza esto correctamente. Ahí estamos. Vale. Está un poquito movida. Debo decir, del otro día del podcast del Delguace. Ahí está. Que como me sitúo en el sillón, está un poco como más en diagonal. Pero ya estamos perfectos. Estamos como tenemos que estar. Entonces, vamos a pillar la fuente del navegador y al lío. Aquí está. Journey. Ya la tenía seleccionada, pero no sé por qué no carga. Segundín. Por favor. Escena del navegador. Si sois tan amables de dejarme poner la escena, por favor, señores de OS. Estaba puesta, ¿eh? No os creéis que no. Pero se ha quitado. Por alguna razón. ¡Ay, Dios mío! Navegador. Venga. Vamos a ver. Joder, me lo están poniendo muy complicado. Venga, captura de ventana. Navegador. A ver ahora. No me aparece. Esto es increíble, ¿veis? Se ve el otro navegador. Pero el que yo quiero, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, tío? Esto es. Ya está. Pues no sé. No. O sea, he hecho lo mismo tres veces hasta que ha funcionado. No tiene ningún sentido, pero bueno. Bugs menores, ¿vale? Así que vamos a pasar a la acción, amiguitos. Vamos al lío. Punchi, punchi. Buenas tardes. Así que vamos a ver. A ver qué tal. Está con subtítulos en español. Y bueno, yo he puesto la oreja, ¿vale? No lo he visto con subtítulos aún. Seguramente pillemos alguna novedad. No se me está viendo. Dame un segundín. Que está controlado. Ahí está. Y vamos con ello. Vale, hay que parar ya desde el principio. Para empezar voy a colocar esto bien. Reuniones, ha dicho, ¿vale? Reuniones. No ha dicho ser Bermessi, ¿eh? Buenas, Tepo. Una semana dedicada a hashing out the plans for the next month, quarter, year, and sometimes beyond. Yes, exciting stuff, I know. All kidding aside, summits are an essential element of game dev. We don't often get to explore. So when we heard that the core technology network and engine teams were coming together to discuss how best to move from persistent entity streaming into tackling the immense server machine. Dice Cogollitos, por fin se reúnen después de tantos años la cosa empieza a funcionar. Bueno, a ver, a ver. Yo, ya os digo, hay mucho que decir, ¿eh? Estoy calladito ahora, estamos en la intro. Vale, leemos un poquito y vemos cómo está el patio, ¿vale? Pero ya veréis, ya veréis que esto suscita muchas preguntas, ¿eh? Suscita muchísimas preguntas. Vale, tendré que parar luego, luego después. No, hoy no creo que esté mucho tiempo, pero tengo que atender ahí unas cosas del... Unas cosas que me están preguntando. En fin, seguimos adelante de momento. Voy por café, va a hacer falta para no dormirse ya, ves que en sí, ánimo. Así que... Vamos, seguimos. Vale, poco que decir para los que no estéis viendo, que estéis al volante o haciendo deporte o lo que sea que andéis haciendo, o en el trabajo o tal. Básicamente se ha reunido el equipo del server machine, digamos que al completo, al menos los cabecillas, digamos. Ahí no está todo el mundo. Y mediante una serie de reuniones, pues están tramando algo que no sabemos, porque ya veréis cuando terminemos que nos vamos a quedar igual, en resumen. Bien, pero dice que bueno, que lo han separado, ¿vale? En varios vídeos lo van a separar para que sea más asimilable, ¿no? Porque eso va a ser... Han sido cinco días, ¿no? De reuniones y tal. Pero bueno, está por ver. Ahora vamos por parte, vamos con el 1, que a esta gente le gusta mucho hablar del futuro. Vale, eso tan largo que ha dicho era el nombre del equipo, ¿vale? Pero bueno, eso como si se llama Handemore. En verdad, lo mismo. Vamos con ello. Es duro, ¿eh? Es duro. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo por leer y entender a la vez. Yo casi, si no leo subtítulos me entero más, pero bueno, voy a intentar entre las dos cosas por si se me pierde algo. Vamos con ello. Sí, ahí está. Sí, sí, Ken, sí, pero hay que preguntarse cosas también en algunos momentos. Vamos con ello. No lo voy a estar parando mucho porque tampoco hay... Pero las cosas que me han llamado la atención, sobre todo la conclusión. Conclusión que he sacado yo, ¿no? Del vídeo. El vídeo es como es. Vale, hay que, por eso hay que pararse. Vamos a intentar leer literalmente aquellas cosas que estén bien traducidas de forma automática, como es el caso. En este caso, esta mujer ha dicho, estamos haciendo una cumbre para tratar de planificar las próximas entregas de Pyro y el Server Messing. ¿Vale? Os quedáis con eso, ¿no? Están a ver si tratan de... Dice Yepo. No lo va a parar mucho, solo cada minuto o dos minutos. Bueno, Yepo, joder, ¿tenéis prisa? ¿Quién tiene prisa? A ver, si vais con prisa, vamos con calma. Yo quiero que opinéis también, a ver que os mojéis un poco, a ver qué sensación se os queda. A mí lo que me ha llamado la atención es la de mierda que hay en la mesa y que tengan los cargadores al lado de líquidos. Eso no lo entenderé nunca. O sea, que aún están en bragas, dice Cogollitos. ¿Ves? Cogollitos ha sabido leer entre líneas. Vale, pues eso, que estaban todos desperdicados por el COVID y ahora se han vuelto a juntar y es importante. Y está bien. Vale, están la mayoría de líderes de equipo. En Reino Unido, que no sé si lo he dicho. Muchísimas gracias por el follow. Es la primera vez que tenemos al Strike Team o como sea que lo llamen. Yo creo que sí dice Strike, Strike Team. Y creo que Discolando ha dicho Strike Team también, pero como no tengo la certeza de si es otro palabra. Yo creo que es Strike Team, como lo llaman. El caso es que se llame Pepito, como hemos dicho antes. El equipo Handemore del Server Messing. Dice que están, están comentando que están reunidos por primera vez. ¿Eso significa que antes de la pandemia no se habían reunido en ningún momento? ¿O es que no existía el equipo? ¿O es que son equipos nuevos? Esas son las preguntas que yo me hago. Dice que se juntan para los matices finales de la arquitectura. ¿Qué entendéis por matices finales de la arquitectura? Porque la arquitectura es conceptual hasta que se implementa. Las tres cosas, dice 104. Muy buena esta de 104. No sé si te había saludado. ¿Qué tal? ¿A qué te refieres con las tres cosas? Dice Cogollitos, ya que lo tienen todo pero no sueltan prenda. Vamos a ver, a ver qué conclusión sacáis. Eso es lo gracioso de esto. Yo he sacado otra bastante diferente. ¿La papelera de reciclaje lo tienen o qué? Sin menos comunicación, de lo que se hubiera con las personas que ya están trabajando por un largo tiempo. Así que hace que la comunicación sea más fácil, si se conocen los demás. Y se acercie a la arquitectura de los objetivos. Based en eso, podemos más eficientemente ejecutar los objetivos, porque especialmente en la compañía global, con las zonas de tiempo, es un poco difícil. Vale, a mí lo que me da la sensación que dice el tipo este, es que no se enteran que cada uno va para un sitio y no saben ni lo que tienen que hacer en muchos casos. Es la traducción que hago de lo que acabo de decir. La verdad. Da la sensación de, yo es que tengo una visión, esta gente tiene otra, pero como no tienen idea técnica de su ejecución, pues claro, yo les tengo que decir que esto no se puede hacer. Básicamente, básicamente. Esa es una lectura que yo hago, ¿eh? No es traducción de lo que está diciendo el tío, que conste. Lo único interesante es el posis rosa, dice. A ver, hay planos de la mesa que ya te digo que... Que madre mía, tío. Ahí sí que hay persistencia en esa mesa, ¿eh? Está llena de trastos, tío. Estas son las frases chungas. Discutimos, enfoques, estrategias sobre cómo vamos a... A entrelazar nuestro trabajo, ¿no? Entre equipos. Entonces aquí sale, pues... Esto es miro o mira, ¿no? No lo conozco este programa, pero vamos, esto es el típico programa de gestión, ¿vale? Como Jira y esas movidas. El típico programa de gestión. Vale, ¿cómo nos vamos a organizar tal? ¿Qué pasa? Que esto es que no se ve un carajo. Servicio híbrido pone en uno de los lados... Espérate, si me lo pongo enfrente, igual sí puedo leer algo de ahí, ¿eh? Si hago mucho zoom aquí... Vale, ahí pone servicio híbrido. Seeding, como de... La fuente, ¿no? Pero a saber qué es esto... DGS... A saber. Es que a saber. SART Isolation pone aquí. Streaming Query. Global Inventory pone aquí. Game Code. Y SART Isolation otra vez. Vale, no se ve más, ¿eh? Ya os digo, el monitor este es gigante y si no lo veo ahí ya es imposible verlo al otro lado. Pero bueno, están haciendo su... 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 Su hoja de ruta, ¿no? Básicamente. Dice Yepo que hayan dividido en parte la explicación del mesín, da que en este poco va a salir de chicha y lo gordo vendrá en la segunda parte. Yo de la segunda no digo nada porque no la hemos visto. Vamos a ver... Vamos a permitir aquí el mensaje de Yepo. Ahora, en una celda pone, tonto el que lo lea, para confirmar que es una troleada lo que han escrito, dice. Server Messing Roadmap. Dice 104. Pues sí, esto es un roadmap suyo. De esos tres equipos. Y no solo construir tecnología por diversión. Dice que quieren... Esto es con las perlas. Que parece que pasa desapercibida la frase, pero dice que quieren lograr... Que claro, el objetivo de eso es lograr llegar a un objetivo común, los tres equipos. Que sea específico, ¿no? Por lo que decía el otro, que no estaba... Que estaba cada uno yendo en una dirección en la sensación que da, aunque esté muy maquillado todo. Y dice, y no solo construir tecnología por diversión. Yo esto no lo entiendo. Tienes que hacer tecnología porque hemos pagado un juego que no sacáis. Vale, de aquí saco yo de conclusión. Disculpad. Saco yo de conclusión que han estado con el PS a full. El PS como tal, que es un subcomponente del Server Messing al fin y al cabo. Que sean dos componentes distintos es como si fuera un subcomponente porque el PS, aunque funcione sin Server Messing, no funciona como es debido, ¿vale? Lógicamente, ¿vale? Son pruebas. Entonces me da la sensación de que ahora quieren hacer lo que falta. Dice Apu, a ver si consiguen el Server Messing, luego pueden vender a otras compañías, ¿no? Claro, y todos los componentes, todas las tecnologías que desarrollen ellos. Entonces, todo, todo, o sea, tú el PS se lo puedes vender al mejor postor o depende del sistema que usen ellos del tejido empresarial que haya que no lo sabremos nunca, ¿no? Pero bueno, ya sabéis cómo son los negocios. Ellos lo colarán donde haga falta, una vez terminado. Dice Micro, y aparte no es vender la herramienta porque la herramienta en un momento dado la podrían sacar hasta gratuita. El tema está en el soporte, ahí es donde está la pasta. En darle soporte a las compañías que reciban un software hecho por Cloud Imperium y no sepan usarlo, ¿no? Que es lo que suele ocurrir o les cueste llevarlo a cabo lo que quieren porque es un software nuevo. Entonces, darán cursos, sacarán certificaciones, todo lo que se suele hacer. Un entramado ahí de entre el soporte y la formación, más las licencias, ya se forran y se reforran. Vamos, no lo dudes. Si lo hacen bien, claro. Dice Micro, hacen tecnología para seguir vendiendo naves sin el juego terminado y seguir sacando dinero. Yo el leo, ¿eh? Yo el leo. No, dadle a tope. Pone aquí que el modo escudo está activado o desactivar. ¿Qué modo escudo ni qué leches? Nada, nada. Se ha puesto porque ha dicho alguien tonto. Yepo, creo que ha sido. Ponía tonto. Y es como que se ha activado. Hay un sistema de defensa ahí. Está bien, ¿eh? Está bien. Pero se ha activado solo. Vamos a seguir y vamos a ver qué reflexión saca cada uno. Dice, ¿qué olvidamos? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Cómo podemos organizarnos? No como hitos, ¿vale? Lo normal, esto es lo normal. Se entiende. Vamos a seguir adelante y no hacemos lo que hemos tenido que hacer mucho para la entrega precedente, lo que es pensar y crear como vas. Y siempre hay algo de esto en el desarrollo de juego. Es normal. Necesitas tener esta creatividad, necesitas mantener eso. Pero también tenemos que llegar un poco mejor a planear y anticipar algunas de los desafíos. Nos tenías en modo lento para ir a juego con el vídeo. Dice, no, no, se ha activado solo, ¿eh? Se activa solo esa movida. Imagino que se podrá poner para desactivarlo, pero bueno. Señor, Diego Lasz, cuenta con mi hacha. Ese server mallado, dice Diego Lasz. Aquí está. Pues es azul el post-it. Sí que lo vi mal ayer, dice. Si lo viste cuando lo estrenaron, pues estaría ya desmayado. En fin. Básicamente dice la señorita que se tienen que organizar y tal. Y que, claro, que previamente ha habido un proceso que debe ser así. Que es prueba y error. No lo ha dicho como tal, pero básicamente ha dicho que como no sabían a qué se iban a enfrentar, pues que les salen cosas nuevas, nuevos desafíos. Y que, claro, que hasta que no se los comen no pueden avanzar. Y ahora lo que pretenden es prever esos posibles problemas que vayan a surgir para anticiparse a ellos. Buenas, el Cuco. Buenas tardes. ¿Cómo estás? El Cuco hace directos. Así que le dais al nombre y pa' dentro, todo el mundo. Dice Yepo, por Dios, que me dejen marchar para casa que empiezo a desvariar, dice Yepo. Ya te soltarán pronto, seguro. Aquí viene uno de los puntos de inflexión. Es que esto es para hilar muy fino, este Insight. Por eso os digo que a no ser que enseñen algo ultra sorprendente en siguientes partes, estamos un poco parados. Parados no digo ello, os digo la percepción, que es de lo que hablo siempre. Dice que, claro, que la cumbre, que son estas reuniones que han hecho en Reino Unido, que tienen como finalidad, pues eso, organizarse al fin y al cabo. Pero es que, claro, dice que el objetivo es que salga un segundo sistema solar, que sabemos todos cuáles. Ese es el objetivo. Pero, claro, ahora están haciendo reuniones para ver cómo traman lo que se va a empezar a hacer de ahora en adelante. Con lo cual, eso en tiempo, hasta que tengamos Pyro, ¿cuánto es? Yo le he hecho mucho. O sea, no voy a decir fechas, ¿vale? Pero yo creo, a los Master Modes, que si me voy a mojar, yo creo que le quedan dos años a los Master Modes, ¿eh? Que habrá más de uno echándose las manos a la cabeza. Pero yo calculo, completo, completo, dos años es muy pronto incluso. En todas las naves, teniendo en cuenta que hay muchas. ¿Vale? Entonces... Dice Nova, dice Apu, ¿cómo que Nova? Cuéntame. ¿Nova qué? Segundo sistema, Pyro. Y ya está. No sé si estás diciendo un nombre de un sistema o algo así, pero vamos. Que se está refiriendo a Pyro, ¿vale? Entonces, están empezando a ver cómo tal. O sea, no están dando datos especialmente concretos, ¿eh? Están tramando, tramando, a ver. Pyro ya aburre, dice Apu, y no ha salido, imagínate. ¿Qué te llamas un jump point para ti? Porque estamos tratando un montón de lo técnico. Vale, se ve que es, dijo Orlando, el que está tras la cámara, aunque no se le ve en todo el documental, se le oye. Claro, esto es otro tema, es que esto... Aquí ya me voy a empezar a irritar un poquillo. Es irritación tonta del primer mundo. La vida sigue, todo es maravilloso, no hay ningún problema. Pero de cara a Star Citizen, si me pongo, nos metemos en el rol de Backer, aquí me estreso yo un poco. Porque, claro, dice la chica, dice, claro, como segundo objetivo, queremos los saltos, ¿vale? Resumiendo mucho. Entonces, están diciendo que el primer objetivo es Pyro y el segundo es lograr un salto, ¿no? Salto cuántico, me refiero, ¿no? Que sería un Stanton Pyro, ¿no? Entendemos todos y los que sean nuevos. Buenas tardes. Stanton es el sistema que hay ahora. Pyro es el que se supone que vendrá a continuación, ¿vale? Entonces, están hablando de un salto cuántico entre esos dos sistemas, que sería el primer salto cuántico que hay. Pero lo curioso de esto es que ya vimos... Bueno, ya vimos y ya vieron incluso gente que entró al proyecto mucho antes que yo, ya vieron ese supuesto salto. Entonces, claro, aquí se me plantean muchas preguntas. Era un vídeo, aquello, realmente existió. Yo sé que existió, ¿vale? A mí me lo han dicho incluso trabajadores de ZIG, ¿vale? Que lo han probado. Entonces, me lo creo, ¿vale? Pero supuestamente, según lo que está diciendo esta chica, no es la misma tecnología ni de coña. Eso fue, pues, algo que hicieron, lo harían de algún modo, con la tecnología del momento y tal, y ya está. Pero que no es que estemos pendientes de que salga aquello que se vio. Esto es otra movida. Está clarísimo. Está clarísimo. Y si es lo mismo de la otra vez, imagino que habrán usado poco, un poco de aquella tecnología o aquel código, como lo queréis llamar. No digas salto cuántico que este no es así. Salto por agujero de gusano. Ah, bueno, sí, cierto. Perdón, perdón, efectivamente. Estaba yo todo el rato pensando en un agujero de gusano y he dicho salto cuántico. Tienes toda la razón. Hay dos puntos para Kenzi menos dos puntos para mí. Efectivamente, son saltos por agujero de gusano entre sistemas, ¿vale? El cuántico lo hacemos en un sistema, en un mismo sistema. Este es para viajar entre sistemas, que se hace por agujeros de gusano que serán supuestamente inestables, podrán aparecer y desaparecer. No sabemos aún qué va a pasar cuando vas por ese túnel y chocas con los bordes, ¿vale? Hay una versión que era que te devolvían al principio o al final del túnel, dependiendo de si te habías chocado antes o después. Luego hay teorías que dicen que morías si te chocabas, que reventara la nave y luego también estaba la teoría más científica, que es en plan, si te sabes de un agujero de gusano tendrías que aparecer en cualquier otra parte de cualquier otro sistema, ¿no? Porque sería como un pliegue, ¿no? Espacio-tiempo. Ya veremos qué hacen con eso. Escenar de Pyro, ¿eh? Es todo nada que ver con el Messing, ¿eh? Son escenas para que digas oh, sí, claro, llegará Pyro cuando terminen esto. Dice, el cuántico no supera la velocidad de la luz, algo que hacen bien respecto a la física real y el agujero de gusano sería un salto por el espacio-tiempo. Ahí está. Aclarando que en sí. Buen dato. Hay ganas. Hay ganas de Pyro y de otros... De otros... De otros escenarios. Otro tipo de naturaleza, otros colores... Yo creo que... Que va a lucir muy bien. O sea, eso está garantizado. O sea, estéticamente va a ser una bomba esto. Van hablando de lo que hablaron cada día, pero bueno, esto es irrelevante, ¿eh? La verdad, o sea... Estos son las cosas que me preocupan, que dice, claro, cada equipo tiene su propia visión, ¿no? Su propio punto de vista. ¿Por qué? Porque han estado alejados, no alejados por el COVID, sino alejados en que no ha habido comunicación, habrá habido rotación de personal o la movida que sea, y no se han coordinado bien y punto. Aquí ni COVID ni leche. O sea, si cada uno va en un rumbo, es que no está definido el camino a seguir. Es así. O sea, si lo están definiendo ahora... Joder, entonces, ¿por qué hace dos años me enseñas lo que me enseñas? O es que esto es ya la aplicación del server messing teórico. ¿Qué está pasando? Yo aquí no veo código por ningún lado, ni pruebas, ni nada. Se van a pasar el lore por el forro, pero va a quedar bonito. Sí, que hagan lo que quieran, pero que progresen y que sea algo escalable, tío. Porque es que no se puede tardar una eternidad. Aunque luego dicen, no, es que luego tenemos la herramienta y no sé qué. No necesariamente, porque el churrero tiene las herramientas y no hace mil churros por minuto, ¿sabes? Y tiene las herramientas. Entonces, eso tampoco va así. Aquí está. Esta es la primera vez que han dicho problema en mucho tiempo. Y me gusta. Y encima dice gran problema, ¿vale? El tipo este, que no me acuerdo del nombre, que básicamente es el que nos contó junto con el otro tipo del pelo blanco y gafas, que está en la mesa también, lo del server messing en la CitizenCon de hace dos años. O sea, que es un lead de esta mierda. No es ningún matado, ¿vale? Y lo ha llamado gran problema, no lo estoy diciendo yo. Dice la taberna 84, buenas tardes, buenos días, comandante. Muy buenas, tío. Me parece todo una puta tomadura de pelo, la verdad. De eso trata el directo. Vosotros habláis, yo leo. Quiero saber vuestra opinión, porque las he visto diversas, pero he visto bastante... un desconcierto, sobre todo, ¿eh? Sobre todo, te deja descolocado, ya veréis. Conforme progresemos y leamos unas cuantas frases lapidarias de estas, ya veréis como te queda raro, porque dices, no comprendo exactamente qué me queréis decir. Zig, ¿qué me queréis transmitir con este documental? La parte crítica es muy clara y identificada, lo que es un gran problema en el tamaño de este proyecto. Fantástico, me flipa. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que yo no quiero ir aquí de Nostradamur de la vida porque no va de eso, ni decir, mira, lo que sé, lo claro que lo tenía. No, ni mucho menos. A mí me encantaría confundirme, ¿sabes? Cuando digo mis teorías acerca del Server Messing y estas cosas. Me encantaría fallar, os lo juro. Pero es que luego veo que se corrobora las movidas que he comentado alguna vez, ya sea aquí en el canal o en el del Guace o donde sea. Y veo que es así tal cual. Pretendíamos hacer esto, esto y esto, tenía que ir a la vez, pero no lo hemos podido hacer así. Con lo cual, mal, mal, básicamente. No hemos podido hacer eso, ¿vale? Llegan a la conclusión. O sea, prueba y error, de nuevo. ¿Por qué? Por la razón que sea, pero al final se sigue cumpliendo todo, ¿sabes? Espero que no se cumpla lo de las instancias, ¿eh? Instancias over, ¿no? Que me dicen por ahí, por la broma y tal. Esperemos que no acabemos con instancias y también haya que decir, mira, esto también acabó, que no es que diga yo que quede instancias o que sea la solución, ¿eh? Digo que igual esto es un poco precipitada, esta tecnología, a lo mejor todavía. Todo mal, dice Cuco. Hola, Tambezuri, buenas tardes. Dice Apu, yo voy a decir la verdad, voy a ir partido a partido, como dice Chojo, jugaré lo que haya. Sí, sí, es que no podemos hacer otra cosa. O sea, Pairo no vas a jugar, Apu, por mucho que quieras. Dice Diego, a mí me da que instancias vamos a tener fijo. Yo ya he dicho que es una salida, no tiene por qué, no significa dividir a la gente chungamente, si nosotros luego a efectos prácticos no lo íbamos ni a notar en muchas situaciones. Porque se puede hacer de esto que entras y sales de servers, incluso con persistencia. O sea, quiero decir, si tú vas siguiendo a un tío y ese tío cambia de server, que tú le sigas viendo, porque tú no ves al tío, tú ves la entidad representada en tu realidad, digamos, ¿vale? Que es lo que ellos llaman simulación, que esto hay que dejarlo claro. Cuando ellos dicen simulación, yo lo llamo realidad porque es lo que tú ves en tu pantalla, ¿vale? Entonces, tú sigues viendo al tío que se ha metido en un outpost o lo que sea, pues tú vas detrás y cuando entres al outpost a lo mejor hay una carga que es que son 70 milisegundos, tío. Haces así y estar dentro y está todo igual. El tío sigue dentro, tú vas detrás de él, todo igual, todo igual. Y si hay naves fuera o lo que sea, igual. Se puede llegar a hacer, pero separando. Pero cuando es todo el streaming a la vez en el mismo lugar, sea un server o sean 200 mil, o sea, porque claro, dices, muchos servers más potencia, sí, pero ¿a qué coste? Y server nuevo latencia nueva, ¿vale? O sea, un mallado no es mágico, son ordenadores hablando con su vecino. Y esa comunicación lleva tiempo, hay que procesarlo y el ancho de banda es el que es. Ya está. Entonces, siempre va a ocurrir que va a haber un trasiego de datos y eso hay que procesarlo. Entonces, el tiempo real al no existir, ¿cómo vas a procesar todo eso? Digo con la tecnología de hoy, Ojo. ¿Cómo vas a procesar todo eso? Es que es súper masivo. Y encima con esos gráficos de la leche, las resoluciones, lo exigente que es el juego a nivel técnico, que está sin pulir, pero ya sabéis que se come el PC que tengáis, no sé, lo veo súper difícil, súper, súper difícil. A ver, el mismo túnel de gusano podría ser una carga, perfectamente, Apu, entras al túnel. Señor Hightight, buenas tardes, muchas gracias, te voy a anotar un ticket en el Excel galáctico, antes de que se nos pase. Vamos a ver dónde está el señor Hightight. Buenas tardes, Hightight, quiero oír tu opinión al respecto de esto. Que por un lado hay indignación, yo estoy como rayado, como diciendo ¿qué me queréis decir? No se entiendo, ¿sabes? Vale, tienes seis tickets para paquetito de Star Citizen más Arrow. Ahí está, muchísimas gracias de corazón, tío. Vamos a guardar el documento y lo minimizamos, estamos listos. El caso es ese, este tipo dice un gran problema, a mí esto me preocupa, ya os digo. Y luego, vamos a estar atentos a lo que dice a continuación, la mujer o este tipo era el que lo decía. Eso es, sí, es este tipo el que lo decía. Exacto, el PES y el MESIN tendrían que haber sido desarrollados a la vez, es la frase, ¿vale? Que fueron diseñados para hacerse simultáneamente. Y esta es una idea de 2020, ¿vale? Finales. No pudimos hacer eso, simplemente no fue práctico. O sea, están diciendo cuántas veces hemos dicho que no es práctico cómo está hecho Star Citizen. Los jugadores. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Los jugadores, tío. No te digo un especialista en la tecnología, ¿sabes? Te digo los jugadores, gente de a pie, tío. No sé qué dices, pero hay que holdear y punto. A ti te la suda, ¿no? High type, ¿has visto el vídeo? ¿Cómo era lo de Ponzi, no? Exacto, hay que holdear y ya está, y unirse al sistema Ponzi y saldrá todo bien. Siempre hay ping, claro que sí, Kenzi, que el tiempo real ya ha pasado, ya ha pasado, vamos a medir el tiempo real, ya, ya ha pasado, ya no es real, tío, ya es pasado, es el instante, tío, no puedes cazar el instante, es demasiado pequeño, es una unidad de tiempo que no existe. Dice Yepo, con el de sync que llevamos, es una forma de hablar cuando se dice eso, con el de sync que llevamos y solo es comunicación, cliente, server, cliente, luego será cliente, server, server, cliente, eso que dice Yepo es muy interesante porque aunque siga siendo cliente, server, cliente o cliente, server, tú imagínate que fuera solo entrega y ya está, sin recibir feedback alguno, todo lo que haya detrás de ese server inicial con el que conectas, porque claro, la gente se cree que desde su casa llegan a un server de zig y ya está. Y eso no va así, eso no va así, hay un entramado, o sea, ¿cuántos saltos hay de aquí a zig? Me gustaría saberlo, nunca lo he mirado, se puede mirar fácilmente, pero ahí, o sea, no puedes saber, no puedes identificar el dato del salto exactamente, ¿vale? Porque muchos te va a salir un guión, ¿vale? Pues por circunstancias, ¿no? Si estás rebotando en telefónica, en no sé dónde, pues a lo mejor no te ponen el dato exacto, ¿vale? No puedes ver la IP, pero puedes contar los saltos que hay. Y... Y claro, por ICMP me refiero, ¿eh? O sea, tirar un ping y ver cuántos rebotes hay hasta el destino. Hay un montón y cada uno de esos es un server o un enrutador o un firewall, lo que toque, ¿vale? Pero es que luego una vez que llegas a Amazon estás traspasando Amazon también. Ahí hay seguridad y un montón de capas más hasta que luego llegas a la instancia de Amazon que contiene lo que estos hayan querido meter. Que eso ya es la parte virtual. Pero es que, claro, esa parte virtual y física que está por encima se comunica con otras tantísimas. Entonces, sumar latencias. Sumar latencias y cómputo. Es súper complejo. Si se quedara ahí todo, como en cualquier otro juego, porque claro, tú entras a un server pero a lo mejor son 10 servers unidos, pero a efectos prácticos es un server. Se queda ahí toda la movida, juegas, poca latencia, dependiendo de la distancia y tal, pero ya está, vas para adentro. Pero en este caso no es así. Un poquito más jodido. Dice el Cuco, pasas por un pasillito donde parpadeaba la luz y ya has cambiado. Ahí está, Cuco, tío. Si son trucos de la industria, ya no te digo de unos cuantos desarrolladores. Lo conocemos porque somos jugadores, tenemos ya una edad además, tío. Hemos visto la Mega Drive y la Game Boy, tío, y mucha gente ha visto los Spectrum y los Comodores y han visto la evolución de los videojuegos y saben cómo se trampean las cosas, tío. O sea, más experiencia que ahora no se puede tener porque los videojuegos no tienen tanta historia, tío. Entonces, algo que viene de los 60, 70, más o menos. Entonces, esto me parece un salto que es como super futurista, ¿sabes? Para la tecnología que hay ahora. Dice Ken, sí, vale, eso ya lo decía. Vale, dice Yepo con el de SYNC que llevamos, eso ya lo leí. Ya te he visto ya esta mañana prontito por Discord, dice Hightight. Lo he contado antes, tío, que no había empezado ni a trabajar todavía, tío, de lo temprano que era, pero me han venenado ahí coro, tío, de buena mañana, tío. Me ha metido el veneno dentro. Y no sé si me ha dicho si lo sé, no lo veo o algo así. No sé qué expresión me ha dicho o ha dicho algo así, ¿sabes? Digo, madre mía. Señor Mornak, muy buenas. ¿Qué va? ¿Hater? No, hater para nada, tío. Sí, me encanta lo que pasa que son cosas, tío, que son inquietantes cuanto menos, ¿eh? Dice Hightight, tengo tu chapa reservada, ¿eh, Mornak? En cuanto haya un evento este año o lo que sea, te daré tu chapa en mano. Dice Hightight, bueno, según Mornak, eso ya existe con un presupuesto descomunal, pero eso tranquiliza. ¿Cómo, cómo? ¿Que ya existe? ¿Qué cosa, Hightight? Dice Mornak, un gran vídeo, a mí no me tranquiliza. No sé eso, si lo podéis explicar estaría guay. Dice La Taberna, critican mucho a Japo, sé quién es, pero él trabaja creando videojuegos y solo dice verdades como puños. Joder, pero yo vi un vídeo de Star Citizen que se quedaba bien a gusto y se metía con todo el mundo, tío. O sea, directamente se metía con todo el mundo que me hizo mucha gracia porque decía, es que se ponen a streamear y los mismos, las mismas naves, los mismos bunkers, los mismos todo. Decía y me hacía mucha gracia. El tío te indignaba y se metía pues con mucha gente. Entonces, por eso no me gustó, ¿sabes? Yo los tenía en la categoría de cuñaos. Tenía ahí en una categoría de cuñaos que dije, no creo que sea mala persona, pero tampoco, yo no me pondría dos horas o tres ahí a cagarme en CIG, ¿sabes? O en los jugadores y tal. No es necesario. Es poco elegante eso, ¿sabes? Puedes decir lo mismo pero sin insultar a nadie, tío. Dice, y aparte estás insultando a los espectadores, truco, si haces un directo de SCTV en la comunidad de SC, ¿no? Entonces, si te estás cagando en la comunidad de SCTV, pues a lo mejor alguien se molesta, ¿no? A ver, si es algo que existe, lo pueden conseguir, dice Hightech, el server messing no es invención de CIG, pero el server messing de CIG es una movida muy loca, junto con el PES, junto con el... junto con el... el entity graft, que el entity graft es una base de datos, sin más, pero tiene una jerarquía propia establecida por CIG y un desarrollo brutal porque tiene que estar hecha de determinada manera para que todo cuadre. Entonces, ya deja de ser simple o deja de ser una base de datos que tú puedas pedir soporte, ¿sabes lo que te digo? Y llamar a los que la han creado a la otra empresa y decirles, oye, mira, me está fallando esta movida, ¿me podéis enviar asistencia? Podemos concertar una cita con el servicio técnico y nos comentáis. Entonces, ya te llega un tío y te dice, ¿qué te pasa? Y tú le dices, pues mira, falla esto, ¿no? El tema técnico que sea. O qué parte del código estamos haciendo mal o qué estoy haciendo mal en esta consulta para que no me devuelva lo que yo quiero. Todas esas movidas. Como es suyo propio, pues ellos mismos se lo guisan y se lo comen. Ahí está la dificultad. Claro, ahí está Mornak clavándolo. Dice, conseguir, no tengo dudas. A mí eso me parece un... una forma de pensar completamente válida porque cualquiera puede tener dudas o no. Yo creo que es respetable. Pero añade, la cosa es, ¿en cuánto tiempo? Esa es una de las preguntas que me planteo yo. ¿En cuánto tiempo? Si están empezando ahora a ver si traman y tal y pascual, ¿cuánto le queda a esto? Por debajo hay muchísimo curro, efectivamente. Es que tiene que ser infernal lo que hay por debajo. Buenas, Amazon. ¿Quién me llama? Buenas tardes. ¿Qué tal? Dice, Hightai, ¿testo es ahora es un directo trabalenguas? Dice, Apu, Atari, mira, Atari, 2600, o la que fuera. Tú compara con el... Compara con SC, hemos evolucionado, claro, pero a lo mejor no tanto como para llegar a este punto. Dice, Mornak, ¿quieres profundizar más? Y si... Ah, dice Mornak, ¿y si quieres profundizar más cuando llegan a VS, el networking que tengan desplegado, llevará cada paquete al servicio que corresponda? Exactamente, tendrá una cabecera, ese paquetito para saber a dónde va. Llevará cada paquete al servicio que corresponda, tanto al PES, que es un MongoDB, previsto... Ah, mira, 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 previo paso por un Kafka, o sea, tenemos aquí un informático, claramente, otros tantos paquetes al server messing para controlar las instancias, ahí tenemos algún tipo, base de datos, no transaccional para la gestión de sesiones, bueno, claro, yo no estoy hablando ni de sesiones ni de seguridad de usuarios, o sea, yo hablaba de la seguridad interna que haya en esos servers, pero nosotros nos tenemos que autenticar, lógicamente, y todo lo que conlleva, ¿vale? Porque tú puedes estar autenticado, ya tienes hilo, digamos, con ZIG y aprovechar esa conexión para hacer el mal, ¿vale? Con lo cual, esas conexiones están siempre levantadas y siempre revisadas, investigadas, lo cual requiere más carga, pero no afecta al juego porque es previo, eso por lo menos es una ventaja. Todo esto conectado al entramado de semáforos con bases de datos grandes y aplicaciones distribuidas, claro, el Entity Graph es lo que nos cuentan, pero claro, eso es un conjunto de bases de datos enorme que seguramente trabaje conjuntamente con otros. Porque claro, en cuanto hagan una aplicación de móvil o una web del mercado, imaginad que haya una web que puedas consultar el mercado, ¿no? Pues el Adanite ha subido en no sé dónde, todas esas cosas, ¿no? En cuanto haya algo así, que ya llames a una API al final, esos servicios comunes los tienes que poner en bases de datos comunes y que de ahí chupen el resto. Entonces, son mucho cablerío, muchos datos, mucha movida. Buenas, Spiller. Spiller hace directo también, si le dais al nombre, podéis seguir su canal. Además, es de los jovencitos, que disfrutará el verso en todo su esplendor. Dice Hightai, ¿es como mira a esa persona todo el día en la avioneta, en el Flight Simulator, DCS, todo el día volando sin hacer nada? Ah, por lo de Japo y tal. Bueno, yo no, yo porque lo han mencionado, si no, yo no lo hubiese mencionado en ningún momento y nada, nada, en contra, en especial, simplemente digo que el discurso, si es ofensivo, pues, te estás cavando una pequeña tumba de cara a mucha gente que no quiere oír como insultas a los demás o juzga lo que hace la gente. Dice Hightai Comandante, ve haciendo hueco en el congelador y si puedes, hazme un sitio al lado. ¿A que sí? Nos hacemos un Walt Disney, nos, nos crionizamos, ¿no? Pues sí. Junto con los Birpil, metemos los Birpil en una bolsa de estas para que, para la humedad, los Birpil y me meto ya ahí, ya está. Y con el PC, todo preparado, que luego el PC ya no valdrá para nada, ¿no? Para cuando nos descongelen, pero bueno. Dice Cogollito, joder, ¿cuánto se aprende con este juego? Dice Apu, con lo que sabemos, somos universitarios, ahora vamos a poner máster. Hombre, si yo lo de MongoDB que comentaba Mornac lo he oído muchas veces y que tienen un Kafka por ahí, eso no lo sabía, ¿no? Ha puesto Kafka, pero imagino que es Kafka, ¿no? Y lo que hay adentro, a mí me es igual, porque ellos nos están vendiendo, o sea, no digo que no es interesante, pero me refiero, ellos nos están vendiendo un concepto, lo que es para ellos esto. Pues lo que haya detrás a nivel ultragranular, como no me lo vas a contar, tampoco me interesa qué herramienta, o sea, a mí me encantaría que enseñaran el código y dijeran, mira, cuando hacemos esto, peta todo, y mira qué latencias. ¿Has visto qué mal va? Esas son las pruebas que me gustaría ver. Pero claro, como es tan técnico, no lo van a hacer. Hazme la promo, no seas soso, Dark Hightight no tiene canal, pero igual si le seguís se empieza a hacer directos, es un cachondo además Hightight. Dice Micro, bueno, os dejo, voy a comer, que aproveche, que sigas con un buen debate, eso espero, muchas gracias, que aproveche. Es el año, dice Sarkun. Dice que si llevo a este paso van a ser a 8 segundos de vídeo, el parón, es que es muy interesante esto, ¿qué quieres que haga, tío? Dice Mornak, otra melladayita que se autoponen los de Zig pensando en que han inventado la rueda, dice Mornak, ojo con esto. Quizá en el mundo de los videojuegos sí, pero en otros sectores estos entornos de simulación y forecast ya existen. Kafka sí, que se me traban los deos. Sí, sí, está controlado, no hay problema. Es eso, tío, o sea, si te apoyas en tecnologías existentes, como hace, es lo que dice Mornak, ya no en videojuegos, sino las empresas, tío. O sea, hay tecnologías, ya sean privadas o libres, lo que sea, sea cual sea el origen, ya hay tecnologías preparadas para que tú las implementes, tío, a tu manera, luego las tuneas, les das forma y tal, pero ya existen herramientas. No hablo de Unreal, no hablo de los motores, sino esa arquitectura de red necesaria para sustentar los juegos ya existe. Lo que pasa es que requiere de instancias, de instancias tal y como las conocemos, ¿vale? De instancias con su lobby y su matchmaking o como lo queráis llamar, ¿no? Su sala de espera que te lleva a un sitio concreto con un agente concreta que está en ese lugar. A eso me refiero. Como la tecla de pasar todo a la vez del inventario, dice Sarkun, esa se lo curró osito, macho, y una vez puse el macro al día siguiente salió el botón. O sea que nos duró poco la experiencia, pero bueno, por lo menos. Dice Mornack, el backend se puede levantar entero con Open Source. Por supuesto que sí. Y supongo que lo están haciendo. ¿Sabes lo que te digo? No creo que estén chaparacones, tareas mundanas, tío, no creo que se estén gastando un dineral porque es absurdo. De hecho, el propio Amazon ya te da un montón de imágenes para partir de algo, ¿no? Imágenes base de servidores, me refiero. Arreglen el Star Map por el amor de Banu, dice Sarkun. El Star Map se supone que lo están arreglando. Dice Mornack, de hecho, es más probable que Zick tenga la gran mayoría del backend soportado por Open Source. Que no te quepa duda, tío. ¿Para qué vas a pagar por algo que funciona y es libre, usa un montón de gente y hay un montón de soporte? Eso es una maravilla, te metes hasta Stack Overflow. A ver a quién le ha pasado la desgracia que me está ocurriendo a mí. Y te dice un tío, me pasa la desgracia que a ti, hice esto para arreglarlo. Tomas nota, lo aplicas, solucionado. Tardas media hora. Pero claro, si falla cualquiera de las herramientas de Zick, tienes que contactar con uno de Zick que a lo mejor ya ni está el que desarrolló eso. Pues ponte tú a hacer debugging, ¿no? Es imposible, tío. O debugging, ¿no? Por si hay alguien por ahí que se raye con las pronunciaciones. El curro bonico que venden con que han creado tal o cual tecnología es más de cliente que backend. Yo ahí no me meto que no tengo ni idea. Claro, es que realmente no lo sabemos, tío. O sea, aunque estuvieras metidísimo en la movida, es que no lo hemos visto. Realmente, no sabemos. O sea, igual está montado que te cagas, ¿sabes? Si te lo explicaran, te sentaras ahí con ellos, lo ves y dices, coño, eso está montado estupendamente. O igual es un desastre, que eso no lo podemos saber. Dice la taberna, podríamos analizar toda la estructura del CS desde una aplicación llamada Maltego. Pero Maltego es de pago o la taberna. Si tienes cuenta, haz lo que quieras. Igual te llaman a la puerta, ¿sabes? Igual te llaman a la puerta y te dicen, hola, somos de la Guardia Civil y estamos aquí porque nos ha dicho tu proveedor de internet que estás haciendo esto, aquello. Pero el tema principal de Maltego es que es de pago, tío. Yo le intenté piratear en su día a Maltego y perdí el control de mi equipo. Con eso te digo todo. De mi equipo con el que estaba haciéndolo, de la máquina virtual en la que estaba adentro de lo que es Kali y con el Maltego abierto, ¿vale? No son tontos los del Maltego. No intentéis reíros de los hackers porque os joden. En fin, seguimos con esto. Vale, sí, esto me encanta también esto que está diciendo. Básicamente está diciendo que es tan enorme que se pierden. ¿Vale? Ese es el resumen. ¿Vale? Que al ser tan enorme pues pierden el foco y el norte porque ¿cómo no vas a divagar en esto? Es imposible no divagar. Su objetivo es poner en línea un segundo sistema solar lo más rápido posible. Ese es otro titular. Y esto es otra cosa que me inquieta porque dice ojo, leo literal. Dice no solo para construir la malla de servidores el server meshing sino también para poner en línea el segundo sistema solar. Entonces, bueno, me genera duda, no, me da la certeza de que sin server meshing bajo ningún concepto pretenden poner pyro, ¿vale? Lo digo porque hay gente que comentaba que les daría igual entrar y al igual que ahora eliges dónde naces pues que te pusiera una pestañita y te pusiera pyro y entraras a pyro como si fueras tanto, o sea, aislados uno del otro pero para testing o lo que sea y no tiene pinta de que vayan a hacer eso, ¿eh? Es la conclusión que yo saco. Dice humo, ¿no? Pone speeder. Bueno, no sé si humo. Dice la taberna, te entiendo, yo lo utilizo mucho para analizar cosas de politiqueo y tal, dudo que me pillaran. Es que depende de lo que estés haciendo también y de a quién busques y tal, pero que sepas que se sabe lo que estás haciendo, ¿eh? Que no te creas que... O sea, aunque estés usando 40 VPNs, te pongas un pasamontañas, te vayas a la cafetería de turno para usar ese wifi y tal, saben lo que haces, a quién buscas, a qué hora, todo perfecto, lo sabe Maltego. O sea, que si te quieren joder, te joden, ¿eh? Una atenta Arbit M2 para mis conexiones y un cifrado que no, que no. Que no te molestes, no te molestes que si hacen un forense te pillan. Tú no te preocupes por eso, que te van a pillar. Dice Sarkun, si la cagan con el Zebra en Messi ¿se vienen instancias? Ojalá, Sarkun. Pero para eso se tienen que dar cuenta de que este no es el camino, tendrían que elaborar una respuesta sofisticada para que los jugadores no se quemasen mucho y no pidieran el refund, ¿no? Entonces, no sé, no sé, yo creo que sería un antes y un después sin duda en el proyecto. Zacha, buenas. Dice, ¿cómo estás, bro? ¿Cuánta controversia? Nos dejó el Insight muchísima, tío. ¿Será por algo que lo retrasaron todo el día? Ya ves, ¿eh? Yo creo que estaban con el montaje diciendo esta frase quítala tú que nos van a matar. Ahí, hasta última hora ahí el montador diciendo madre mía, hay que renderizar esto y son las nueve. Ya verás. Y al final salió, pues cuando salió. Dice Spiller, yo creo que estaremos de aquí a 2025 con el bombo del Messing. El Messing es para toda la vida. Hay que hacerse la idea. Si el Messing sale bien, es para toda la vida. Porque al ser una tecnología completamente nueva, siempre, si saliera bien, siempre va a poder ser mejor y más potente, ¿vale? Es como cualquier tecnología, ¿vale? Como los móviles, ¿no? De los Nokia a esto que tenemos ahora que hace fotos de 30 megapíxeles o 50 incluso, ha llovido. Pero no ha llovido tanto. O sea, me refiero, el server Messing crecerá conforme crezca Amazon, conforme tengamos todos mejores ordenadores, más ancho de banda, etcétera, etcétera. O sea, que lo normal sea ver un stream a 4K o a 8K, ¿sabes? Porque cualquier webcam guarrindonga grave a 8K y cualquiera en su casa tenga una cámara a 8K. Esas serán las resoluciones, los tamaños que se manejarán. Es como todo, el 240p donde queda, que ves píxeles como puños, así, ¿sabes? Te queda bizco. Ahora ver 240p, ¡oh Dios, qué mal! Y antes no lo comíamos tan a gusto, ¿sabes? Dice Hightech, pero nos habíamos quedado ya que el server messing no es una tecnología nueva. Nueva el server messing de CIG, de CIG. Como lo quiere hacer CIG y lo que está haciendo CIG junto con las herramientas que van de la mano del server messing. El OCS, imagino, o sea, todos los juegos sabes que cargan un trozo de mapa, yo creo que eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Excepto excepciones, juegos que son 3D y son FPS o con la cámara a la espalda o lo que sea, ya sabéis que se carga un trozo de mapa, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Creo que lo sabe todo el mundo, se hacen una idea, por lo menos. Entonces, yo qué sé, es como muy obvio. Buenas Neojet, Neojet es streamer de Star Citizen y se dedica a las carreras. Así que si le dais al nombre y os queréis empapar, yo tengo pendiente pasarme por ahí, pero como tarde, en cuanto haya un evento en el que compitas, pues seguiré ahí a aprender, no lo dudes. Y a apoyar, por supuesto. Dice Sarkun, tenemos un buen parche 318 en este año, pero bastantes incógnitas que nos van a dar... Ah, ¿qué nos van a dar en la CitizenCon? Nadie lo sabe. A lo mejor, espectáculo por el hecho de que es físico. Espectáculo, no me refiero no me refiero de temas de cosplays que lleven como la vez aquella que llevaron una Dragonfly, todo este tipo de movidas. Lo que es la feria, pues nos divertiremos viendo algún vídeo, pero de contenido como tal, a ver, a ver qué pasa, que ya sería la tercera hablando de Pyro, la tercera. Hablando, enseñando cosas y tal, no insinuando ni nada. Insinuando a lo mejor en la cuarta. Que me corrija el que lo tenga claro. No sé si hacen tres seguro, pero a lo mejor sería la cuarta vez que hablan en una CitizenCon de Pyro, es que eso es un desfase. Dice... Voy a intentarle lo del tirón. Dice Sarkun, tenemos un buen parche 3.18 en este año, pero bastantes incógnitas. ¿Qué nos van a dar en la CitizenCon? No espero Pyro, ¿nos enseñarán algo de Escuadrón 42? No, Escuadrón 42 no se enseña nada. Los backers antiguos tenemos paciencia, pero necesitamos más claridad o al menos más progreso en ciertas cosas. Sí, es la forma de decirlo. A mí si sale este tío diciendo que hay muchos problemas, pues tranquilo, no me quedo, porque ya sabemos que hay problemas, pero para que te lo diga Cig, que maquilla todo perfectamente y son los reyes del marketing, pues es que la cosa está muy jodida realmente, ¿no? O nos quieren vacilar y resulta que está más avanzado todo y quieren dar el golpe de efecto que eso lo dice mucha gente, guay, incluso aquí lo habéis dicho, guay, en la segunda parte seguro que ya verás como hay... O no. Es que no lo sabemos, no lo sabemos todavía. Oye, yo me estoy basando en esto que estamos viendo, ¿eh? Dicen, oye, cuando quieras. Es que es una ciencia, tío, lo del racing y aparte ya no por la carrera como tal, sino por... por volver a tener situaciones concretas en las que pilotar bien porque luego yo hago sobre todo combate, ni siquiera hago mucho atmosférico y es PVE sobre todo, que es exigente pero no tanto, pero creo que aprender a correr es bueno para manejarte en general con la nave y a mí que me molan las naves chiquititas y tal, la M50 me gusta mucho por ejemplo, pues creo que estaría interesante aprender los conceptos y dedicarle un tiempecillo. En marzo 4 la clasificación de la Asisten 7. Ah, o sea, le metes a los vehículos también, qué barbaridad. O tú solo estás en la de resistencia. Vale, esto es en marzo, pues estos eventos hay que verlos, imagino que los emitiréis, ¿no? A ver si me entero de estas cosas y alguno que otro me molaría incluso verlo en directo, tío, por comentar con la gente y tal, ¿sabes? Dice Yepo, me fui casi media hora y vuelvo y estamos en el mismo fotograma de vídeo. Joder, Yepo, tío, qué estrés, tío, qué estrés. Estamos teniendo una conversación interesante, tío, si el vídeo es la excusa prácticamente, tío. Pues sí, voy a intentar ir a la de Los Ángeles, a ver si suerte, toma ya. Yo el otro día lo estuve pensando, que me lo preguntaron, me lo dijo Cadés, oye, vas a ir tal, y le dije, es que mucha pasta, tío. Y luego lo pensé y dije, joder, pero estaría guay, ¿no? Eso tiene que ser una experiencia, pero no sé, tío, con estos insights, es como, joder, tío, tú sabes, se me resiste, si fuera, presentamos Pyro garantizado y damos fecha de Escuadrón 42 y que lo dijeran ya, o sea, como que, como sabiendo que a final de año eso está garantizado. Yo digo, yo voy, tío, yo voy, ahí, a descorchar champán si hace falta, pero para que me digan Journey to Pyro otra vez. Y tal, no sé, no sé. Se me quedaría ahí sensación agridulce, tío. Mete este comando en el chat, shutout, sc, ¿qué es eso de shutout? ¿Qué es eso o sea, es un comando como de publicidad o algo así? Es la recomendación propia, ¿no? De, del Twitch. Esto lo estuve preguntando un día, Hightight, porque yo lo hice una vez solo y no sabía nadie, tío. Digo, ¿cómo era el comando este que es una recomendación, pero que es dentro de Twitch? Porque a Neojet, cuando entre en su, en su Twitch, le va a poner, comandante Galaxia te ha recomendado, porque es interno, le salta como una alerta, digamos. Y, y llevo buscándolo, estaba buscándolo, dedicándole tiempo y todo, comando para tal, y no había manera, pues este es el comando, tío, ahí está. Muchísimas gracias, tío. De hecho, lo voy a anotar, para que no se me pide, lo pego aquí, catapum, ahí está. Y lo guardo. Es el más útil y me gusta, tío, no hay que estar, la peña está volviéndose loca con plugins externos, esto que suena la musiquita y te sale un vídeo y no sé qué, que no digo que me parezca mal, pero que el bueno, el comando bueno, es este, este es el bueno. David Inti, que no sé si te había saludado, muy buenas. Bueno, pues eso, en marzo, carreritas en el canal de Neojet, ya lo sabéis, el 4 y el 25, 26. Pues, Neojet, un directito estaría guay, eso mismo le dije a Kades, ya no directo como tal, igual estás a muchas cosas, pero un par de fotos o algo, eso mola, o sea, los que vayáis, joder, un reporte estaría bonito, tío, que lo vivamos ahí, desde dentro. Pues luego está guay, luego aunque estés mosqueado con el proyecto, lo que sea, luego el día de la ciudad y dicen con joder, estás allí, tiene que estar guay, tío. Los puestos de comida, el ambientillo, todo eso mola. Pues gracias, Hightight, de hecho, yo creo que a Hightight habrá que darle la moderación, eh, tarde o temprano, lo que pasa es que es un troll y banea a la gente, pero yo no tengo moderadores porque no hacen falta aquí Reina la Paz, pero igual como a modo conmemorativo hay que darle la espada a Hightight. Dice Zacha, ojo con esto, lo gracioso fue que un mes atrás sacaron la carta de Chris diciendo, Pyro saldrá en el Q4 de 2023, y un mes después, sin server messing no hay Pyro y el server messing está complicado, no lo esperen para este año, ni entre ellos se ponen de acuerdo. La opinión, hay que tenerla en cuenta, estas son las cosas que os digo que a mí me, que me dejan un poco descolocado, ¿vale? Me dejan un poco descolocado por esto mismo que dice Zacha precisamente. Dicen, oye, totalmente de acuerdo con las carreras, llevan, llevas las naves al límite, eso es. Quedamos terceros en Deymar este año. Joder, es que no estoy metiendo en el circuito, tío, de ninguna manera, ¿eh? En el de carreras. Soy ignorante total, pues te digo que ya me enteraré y así por ponerle cara a la gente que corre y todo eso, o sea, y si tenéis un equipo y competís en no sé qué, poder decirlo, ¿sabes lo que te digo? Decir, oye, que Neojet y fulano van a correr el día tal, o verlo y tal, joder, si la comunidad está para eso, yo lo disfruto, tío. Y incluso verlo en directo, meterte en el server, que es la idea de las carreras, meterte en el server y estar ahí con tu personaje viendo las carreras, tío, eso está genial. A ver qué pasa a Tanbezuri. Ah, fantástico. Fantástico, fantástico. Pues ahí, ahí tenéis el enlace a la carrera, ¿vale? Es el enlace que ha pasado a Tanbezuri. Imagino, imagino que aquí detrás sale Stargame Glass también. Esto es rollo como los de Atmo, Pero son otra gente. Ah, no es de Atmo también, ¿no? Están asociados, ¿no? Todos los... Vale, vale, vale. Esta gente es muy pro, o sea, en tema evento, como no hay circuito profesional, porque no hay juego, estamos como estamos, pero lo que se está haciendo de momento para tal y como está el juego es súper profesional y vamos, no... Tenemos que sentirnos afortunados, la verdad. A ver si hay más presencia española, que la hay, ¿no? Pero a ver si hay más todavía. Ahí hay nuevos torneos de Dogfight y todo este rollo. Dice Yepo, no me quejo, no me he perdido nada del vídeo. Pues ya está, te has ido a comer y ahora a hacer la digestión y a lo mejor seguimos en el mismo fotograma. Dice Hightight, creo que tendremos tiempo de ir a otro más cercano. Sí, yo si es en Europa, no lo dudes y estoy seguro de que mucha gente iría también. Hacemos ahí una piña, tío, quedamos en el aeropuerto que toque o allí directamente dependiendo de... de la travesía que tenga que hacer cada uno y nos pillamos un hotel por ahí, lo que sea y podemos estar todos juntos, tío, poder ir por ahí a comer, ir un día antes, volver un día después, ese tipo de cosas, ¿sabes? Si está bien, si cae bien de día, puede ser un fin de cojonudo, tío. Se acaban las entradas en dos minutos, ese es el problema, tío, que pasa como con los festivales. El backend, que me gusta mucho, que es en Alemania, que son tres días o cinco o cuatro, dependiendo, porque después del COVID lo alargaron un poco. Ese festi termina y el día que termina abren las entradas para el año siguiente, pues se agotan al rato, macho. Es un desfase, tío, y al precio que las pongan se agotan, ¿eh? Entonces, claro, tener que estar luchando por el billete y tal, esas cosas ya me molestan un poco, pero bueno. Me molestan, digo, porque si te preparas para ir con otros tantos y tú pillas entrada y otro no, o al revés, pues es una putada. El año de la marmota, dice Sarkun, sí, son todos los años iguales, tío. Yo desde que llevo en el proyecto me da la sensación de que no ha pasado el tiempo, te lo juro, ¿eh? Dice Yepo, todos los que van diciendo que si van, lo que empiezo a pensar es si van a tener entradas allí para tanta gente, todos los que van de fuera más todos los de allí, eso mismo estoy diciendo, Yepo, que es que igual, o sea, como no tengas precomprada la entrada, yo no sé allí en taquilla cuántas entradas habrá. Igual vas y te comen los mocos. Dice Hightight, pues porque no tenías presente al moderador estrellado de la comunidad de SC. Hombre, yo sé que eres el moderador estrella Hightight, no lo dudo, tío. Yo creo que es menester tenerte de moderador y en su defecto a Forget. Creo que son, que sois los moderadores por excelencia, ¿no? De la comunidad. Dice Neojet, muchas gracias por esas recomendaciones de nada, hombre, si... para eso estamos, ¿eh? Yo lo disfruto, si yo soy, ya te digo, espectador y jugador igual, uno más, pero ya que tengo cierta voz por hacer los directos, pues joder, por lo menos anunciar las cosas que hacen los compañeros del verso. David Inti, eso, ahí está, buenas, ahí saludo, ahora sí que sí. Neojet, hostia, este O7 no lo conozco. Ah, vale, es de Neojet, ok, es tuyo, es como de carreras, ¿no? Como un undersuite de carreras o algo así, parece. Mola, mola. Las carreras siempre las emito son lo mejor los eventos, pues le tengo que dar, ¿sabes lo que pasa? Es por las horas, tío, por lo que, porque tú eres de streamear tardecito y no es, de momento, no digo ahora, en futuro, cambiará la cosa un poco, pero estos meses de atrás no he podido ver directos que fueran tan tarde. Dice Highted, igual necesitas un mod para que deje de reinar la paz. Claro, es lo que te digo, o sea, no hay moderadores porque no hay necesidad, porque nadie se mea fuera del tiesto y si algún día pasa es una persona, ¿sabes? No va a venir aquí una legión de subnormales así de repente, porque no es, no es el caso, no es el caso. Entonces no aplica, pero sería, pues eso, ¿cómo decirlo? Simbólico, simbólico, porque alguien tenga la espada. Muy buenas, Baron Lojo. Por Telegram y Twitch lo voy avisando y lo voy a empezar a poner en el calendario del canal y seguro que tiene Discord y toda la vaina, haré por unirme, haré por unirme. Intento estar presente, por lo menos para leer, aunque no participen todos, si me mola ver, pues si hay un tío que propone un evento o cosas como lo de los Bar Citizen y todo esto, me gusta estar en contacto con la peña, hombre, que es lo suyo. Yo hace tiempo que me da igual las promesas de Zigg, parece que lo digan todo en caliente. ¿A que sí, tío? Parece de calentada, tío, parece que no fuera premeditado. Dice Neojet, sí, por favor, que se anime más gente, es un loop de juego que te hace olvidar todo lo que pueda faltar en ese Zigg y muy disfrutable. Estoy muy de acuerdo, Neojet, pero creo que las carreras deben ser buenas sin necesidad de que haya que mirar para otro lado porque el proyecto está como está. ¿Sabes? Está bien que te haga olvidar lo que falta en ese Zigg porque estás tan entretenido que dices, joder, pues esto mola lo de las carreras, me lo paso muy bien, se ven bonitos en los escenarios, me gusta, lo disfruto, pero no quita que la parte que no se ve y que no son las carreras tenga que estar en mejor posición de la que está ahora. Estrella no estrellado, dice Hightight. Dice Mornak, Silo ha contestado, dadle una lectura, pero ojo, es Silo, hay que saber leerle y quién es para entender lo que quiere decir. Voy con ello. Dice Hightight, sí que es verdad que las carreras ahora mismo incluso verlas son disfrutables y la gente estrellándose, anda que no, yo me parto con Iván ahí que hace fuerza y suelta sus alaridos ahí de desesperación porque se va a salir de la curva. Eso me hace mucha gracia, tío. fecha. No entiendo por qué... Ah, vale, que es un enlace, estoy tonto, perdón, 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 que es un enlace, espérate. He visto .png y me iba ya a meter una imagen. No, no, esto es una fuente de navegador lo que necesitamos. Es esto. Ahí está. Vale. Oh, disculpad un segundo. No, no, ni, no. ni hiiblia, ni, ni, ni. TV , Ahí está. Disculpad. Os he dicho antes que tenía que atender una movida, no la he atendido. Y ahora pues me reclaman, pero ya está. Y voy a poner esto aquí bien visto. Vamos a ver qué dice. Esto es de hoy a las 12 y 38. Es de hoy, ¿no? Mornak, entiendo. ¿Cómo? 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 Vale. Voy a leer un momento y os cuento. Vale. Viene a decir de primeras, ¿vale? Ahora seguiré. Dice Psylocke que se ha interpretado del capítulo del ISC que estamos viendo que esto es el comienzo del trabajo. Que esa reunión de los líderes, de los equipos y demás, da la sensación de que fuera el principio del trabajo, pero dice que no. Que simplemente se reagrupan, como han hecho otros equipos siempre, y para reforzar los planes que tengan, ¿vale? Que es necesario, pero que es como algo circunstancial y parte del proceso. No es el inicio de nada, ¿no? Dice, un vistazo rápido al roadmap público. Te enseñará que está ocurriendo trabajo, que están sucediendo, que se están haciendo cosas, tanto en el server messing como en los jump points. Desde hace tiempo, ¿no? Dice, hay seis equipos en los jump points y 19 con el server messing. Dedicados en el transcurso de estos años, ¿no? De varios años, ¿no? Vale, que dice que si te vas incluso al roadmap público anterior, ¿no? Después, ¿cómo es esto? ¿Qué dice? Ah, vale. Dice que llevan trabajando de más tiempo, desde antes de que fuera incluso anunciado, ¿vale? Dicen que este episodio es un experimento para contar una historia multiepisodio. Así que toda la información y las respuestas no están presentes inicialmente. O sea, se supone que está diciendo, esto no sé si es mejor o es peor, está diciendo que hay mandanga por contar en futuros episodios. La primera parte es para, digamos, dar a entender a los nuevos ciudadanos cuáles son los objetivos, qué métodos se van a usar... Discover and Decide... Ah, vale, sí, bueno, eso, por lo que estamos viendo, lo que estamos viendo, básicamente. Y seguir este camino y seguir con el desarrollo y tal y cual. Esa es la excusa, ¿no? Que comenta que... Bueno, la excusa, la razón o el argumento que da, que dice que es el capítulo 1, que esto es para nuevos jugadores, que es un experimento de storytelling, ¿no? O sea, que se supone que están contando una historia. Esto es el epílogo o el prólogo, ¿no? Esto es el comienzo. A ver... Vaya pelos tengo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero bueno, ahí lo deja. Ahí lo deja. O sea, que no soy el único que está ahí un poco con la moja detrás de la oreja. Gracias, Mornak. Dice Neojet, me refiero a los eventos en general de todo tipo. Como sandbox es muy disfrutable. Sí, pero si yo no digo que no sea disfrutable o tal. No son disfrutables los servers en los que caen, que están tan mal que no puedes jugar. Eso no es disfrutable. Pero luego hay otras muchas cosas que sí. Se ha matado Paco, dice Cogollitos. Ahí está el señor Sufier. Sufier tiene canal de SC. Así que vamos a hacer un truco que me han enseñado cojonudo, que ya lo usé en su día pero que no recordaba, como os he dicho antes, que es este de aquí. De saber que lo pondría directamente te podría haber trolleado. Primero lo he mirado en mi navegador a un lado por si fuera cualquier otra cosa, pero no por desconfiar, sino porque primero lo abro en el mío y luego lo paso al otro. Y claro, me puedes mandar un este de hace tres años, pero era tan congruente con el tema en cuestión que por eso me lo he creído. Dice Zacha, lo están llamando de ZIG para que no hable mal del server messing porque si no van a poder recaudar el invictor. Ah, que no van a poder. No te ha faltado ahí. La fecha de la reunión... No, no, no era ZIG. No era ZIG. No os preocupéis. La fecha de la reunión decía en una PC en un momento cuando la enfocan 10 de enero de 2023. Ah, bueno, sí, pero da igual lo que ponga en las pantallas y tal porque esto no es reciente. Reciente, reciente, quiero decir. O sea, esto hay que editarlo y todo el rollo, ¿vale? Que no es que haya pasado esta semana. Es un experimento social como el de Yare con el pizarrón. Bueno, eso es otro tema. Dice Mornach, con esto entenderéis cuando digo que Silo hay que saber leerle por decirlo de alguna forma. Creerle o no creerle es decisión de cada uno. El vídeo dice lo que dice, muestra lo que muestra. Aquí un comentario de Santi de ZIG. Sí, sí, Santiago. El chico que vino al Bar City. Dicen, sí, buen tipo el señor Santiago. ¿Qué dice? Ahora estamos enfocados 100% al server messing. Antes se dejaba de lado para asistir terminar el PES. Esto lo hemos dicho antes en el capítulo. Lo he comentado antes, ¿no? Que es la sensación que me da de que estaban a saco con el PES, ¿no? Y aparte lo han dicho ellos que iban a hacerlo en paralelo, pero que no ha podido ser. ¡Vamos, Santi! ¡Te queremos! ¡Dale caña, tío! ¡Dale caña! En Santi we trust. A ver si acaban, tío. Ojalá. Nada, seamos felices que esto va para adelante. No lo sé, hombre. Yo no voy a ser infeliz por Star Citizen. Eso ya te lo garantizo. Eso ya garantizado. Señor J. Cross, muy buenas. Severs Messing es magia y solo importa que funcione. Ojalá, tío. Dice Sufier Cross, deja que se suelten. Esto ya lo he vivido. Luego viene la recogida de cable. Pero eso no quita... ¡Qué menuda mierda de ISC! ¿La recogida de cable de qué? A ver, Sufier, mojate. Mojate. ¿Qué pasa con esto, Sufier? Cuéntanos. Petax, buenas tardes. Bienvenido. Sufier, mojate un poco. ¿La recogida de cable de quién? ¿Hablar de personas? ¿Hablar de CIG? Cuéntanos. Vamos a seguir. Este fotograma ya lo tenemos quemado. Que no te enteras, Cross. Tampoco han dicho mucho. Que se han juntado a ver cómo cómo tomarse cómo aunar las direcciones que estaban llevando los tres equipos, cada uno por su cuenta. Pues eso, llevarlo a buen puerto. Y básicamente lo que quieren es Pyro y el primer salto de gusano. De sistema a sistema. Este es el resumen, ¿no? Me he juntado varios días y este es el capítulo uno, ¿eh? Ya nos juntarán más. Sea lo que sea, dos años, pero Sarkun... Es que es así, tío. El icono este yo lo tengo quemado y lo hice por eso, precisamente. Cervantes, muy buenas. Llevo toda la mañana escuchando mojones de opiniones de que no se han currado de que no se han currado el server messium, supongo que qué quiere decir. Ah, o sea, que Sufier, que estás en contra de la gente que ha opinado supongo que en contra, ¿no? Yo he opinado pero yo no he echado pester de nada, ¿eh? Yo estaba hablando de... He hablado del ISC en el Discord de Corvus Nocta, ¿no? Pero imagino que en todos los Discords habrá habido Mandanga. Yo he visto ese porque ya os digo que hablé con Coro por la mañana y de ahí me ha llevado a ver el hilo, ¿no? Soy tarugo man dice Cross. Nada, vamos a seguir a ver conclusiones pero tengo que parar un segundo o sea, 30 segundos porque tengo que ir a apagar la calefacción que está a toda leche que antes hacía frío pero ahora me estoy asando pero dejo esto, ¿eh? Dejo esto, dejo esto ...problems at the moment. Server meshing is one of the toughest problems to solve in video game development and we've gotten to the point now we're getting the persistent entity streaming to the point where it's shippable that then kind of offers lots of opportunities to be able to get this quite impressive system built so yeah there's good stuff happening here So the first phase is the separation out of the replication that unlocks the pyro jump gate stuff that also unlocks the surf meshing stuff we've been talking about the kind of zones and authority but you're much better off talking to a proper engineer about this kind of stuff no, si de ti no digo no, ya, Sufir si yo he supuesto que no hablaban ni de la comunidad española pero por saber, ¿eh? por curiosidad si no lo digo por ningún tema en especial digo por curiosidad yo lo que he visto es que pues eso que había como cierto por un lado descontento por otro como inquietud y por el otro como que te quedas un poco descolocado a Billy y a mí nos ha pasado eso de quedarnos un poco pero si hace dos años enseñasteis el el proyecto ¿no? ahora ¿qué ocurre? claro ya si dices Silo encima que es el primer episodio y tal no hay que precipitarse no hay que precipitarse pero cierto es que descoloca algunas cosas que dicen pero a lo mejor es para darle dramatismo ya os digo es que habrá que ver habrá que ver también lo hacen adrede lo hacen adrede está clarísimo esto no es que digan es que se nos ha ido la mano dividiéndolo en capítulos no no esto está premeditadísimo buenas Kitsune ¿qué tal? la mayoría de guiris los que he estado escuchando soltando el populismo de turno dice el señor Sufier dice cogollitos tempranas tardes tenga Kitsune dice Sufier la verdad cuando vi esa mierda el ISC ya me lo veía venir yo estuve toda la tarde atento y al final se me hizo tarde y me tuve que ir a dormir y lo he visto hasta mañana y ya te digo ha sido un desayuno muy amargo estaba el café amargo de más tío porque encima ya os digo viendo ahí los discos pero esto estoy hablando a las 7 de la mañana 7 y 7 y media de la mañana de buena mañana y liado con el mes indio joder vaya arranque del día dice Sarkun yo les deseo la mayor de la buena suerte en que el server mesin salga correctamente y que ZIG siga ganando su buena y merecida pasta eso nos beneficia como jugadores nos beneficiará como jugadores si yo no creo que estamos todos de acuerdo si queremos que esto salga bien todos dice Mornak dan a entender tras el vídeo y los comentarios de ZIG que lo que se ha hecho hasta ahora es que ciertos equipos hayan estado aprendiendo sobre el tema Silo lo llama trabajo otros lo llaman entrenamiento coger soltura investigar probar y crear entornos donde experimentar y ahora parece que se van a poner a trabajar en el server mesin cierto es que te tienes que preparar antes para lo que te venga yo lo hago yo tengo un proyecto de lo que sea y me ilustro antes aunque sea algo que ya haya tocado es como lo del comando que decíamos de referenciar si yo he usado ese comando dos veces solo en mi vida pues a lo mejor se me olvida que es lo que me había pasado y luego estaba diciendo y como se hace y como se recomienda a la gente ahora ha venido Hightight y me ha dicho es este el comando ah vale entonces ahora ya lo tenemos fresco y gracias Glotonghu que siguió hace 21 minutos entonces si tienen las cosas frescas pues mejor entonces entiendo que hay que prepararse para hacer las cosas dice Sufier esto es lo de siempre comandante de Galaxia hay gente que espera el mínimo fallo para echar shit no hay que echar mierda y mucho menos a esta gente o a su rendimiento o a sus capacidades o sea no hay que confundir que no saliera o sea si dijeran hemos tocado techo con el Messing por la razón que sea y queremos tomar otra dirección nos hemos dado cuenta de que esto no va no significa que esta gente sea corta o no tenga las habilidades necesarias o el bagaje no significa eso significa que el proyecto que se ha pretendido no ha salido por X razones que son muchas no hay que señalar a nadie ni nada de esto dice Cervantes que ha pasado no me he enterado de nada pues que han sacado sacaron un ISC en esta madrugada nuestra que habla hablaba del server Messing o sea se anunció como un ISC sobre el server Messing y llevamos medio vídeo y no han dicho ni un dato excepto que está la cosa muy mala básicamente vale ni un dato me refiero que no están hablando de cómo se preparan los equipos para abordar este año que viene y sucesivos vale porque había tres equipos y estaban despendorados por el COVID y esta es la primera vez que se juntan en años en años y que muchas veces por primera vez vale porque como los equipos han ido cambiando y tal esta es como la primera reunión en varios años estricta del server Messing y aparte Santiago como bien nos ha pasado el mismo Santiago si trabaja allí pues te lo tendrá que creer lo que dice y si dice que han estado más centrados en el PES yo creo que tiene sentido para todo el mundo que hayan estado más centrados en el PES que en el propio server Messing como tal está claro está claro eso no pasa ni media pero tarda tarda ¿cuánto va a tardar esto? pues un montón por eso la gente se mosquea dice Cervantes jaja pues haberle echado azúcar a saco y añade un par de churros porras o magdalenas eso no sé ahora de qué venía ah por lo de por la mañana del café amargo yo me lo tomo sin azúcar pero claro si encima estás viendo el desánimo de la gente mientras desayunas dice joder vaya plancha dice Sufier Amornak ahí está es que incluso el formato para explicar es eso es erróneo a nadie le interesa una historia para estúpidos que lo cuenten en crudo y técnico como hicieron ah como hicieron vale se referirá a la con imagino y si nos quieren contar una historia que nos cuenten una del lore sufier esa frase buena también dice yo sé yo sé que van a meter relleno pero que sea al menos algo nuevo e interesante no lo del server messing que está muy quemado el tema el tema demasiado explicado dice como antes que decía ay no me acuerdo quién lo ha dicho antes que me disculpe el que lo ha dicho que Pairo que ya que ya cansa Pairo y me ha salido ha hecho mucha gracia dice Kitsune y el que lo haya dicho si sigue por aquí que lo confirme fui yo porque no no lo sé tendría que hacer scroll o volver a ver el directo para identificar dice Kitsune no he visto el ISC y os estoy escuchando ahora un resumen rápido hasta lo que llevamos que en mitad del vídeo se han juntado tres equipos que no se habían reunido nunca porque vienen de antes del COVID y las cosas cambian ya sabéis cómo es esto y ahora mismo de los equipos que hay se han juntado los líderes básicamente líderes y gente importante de cada equipo cabecillas de esos tres equipos que cada uno iba en una dirección pues se han juntado para alinear lo que ya han hecho hasta ahora poner las cosas en común y ver qué hay que hacer de cara a seguir con el desarrollo para no tropezar en las mismas piedras que ya han tropezado previamente y anticiparse a eso y la conclusión también de momento basándonos en comentarios de Silo y de Santiago como empleados de CIG pues Santiago que está con el server messing dice que han estado más metidos en el PES estos del vídeo también dicen que han estado metidos en el PES o sea tiene todo el sentido ¿vale? y era la tecnología que primaba en el momento y de ahora en adelante se van a volcar en el server messing y por eso se han reunido básicamente ese es el resumen están trabajando en ello Sarkun efectivamente dice Gitsune lo que se llama marear la perdiz sí pintar la mona hay sí hay varias expresiones Gitsune depende de lo ácidos que queramos ser pero todo esto de broma por supuesto es lo que estaba diciendo que esta gente pertenece a un entramado que es más grande que ellos mismos muchísimo más así que no es que sean tontos o no den de sí sino que lo que tienen entre manos es una movida muy complicada así que nunca se está maldiciendo ni hablando mal de esta gente ni mucho menos estamos diciendo que what the fuck con el ISC que te queda raro después pero pronto sueltan la Scorpius Antares y todos contentos yo no soy de esos yo llevo plantado mucho tiempo yo solamente pillo naves para sortearlas y con mi dinero nada no me lo arda CIG ni nada de eso dice Sarkun eso ya alimentaron los romanos pan y circo dice Sarkun hombre señor Cades buenísimas tardes tío qué opinar de esto Cades ah fuiste tú Apu vale vale ahí está ahí está me hizo gracia eso tío sí sí eso lo de que Pyro aburre pero que me hace gracia pero es que es gracioso pero es que es verdad o sea no que aburra nadie le aburre si salía Pyro iríamos todos cagando leches a ver cómo es pero que sobar tanto las cosas es peligroso tío es un arma de doble filo pero dale la buena promo a Cades que sí que sí pero si lo tengo preparado además mira tengo que hacer un copy paste tenía el comando metido ya mira ahí lo llevas ha salido ah no que no le he dado el enter ahí está lo tenía preparado lo tenía preparado el comandito ya seguid a Cades sobre todo aquellos que estéis despiertos por la noche que hace directo de México de México de SC y se pasa por ahí Linux también que seguro muchos conocéis a Linux y eso seguida la gente de la comunidad hay que seguirla y ya está o sea no es algo que tengas que pararte a meditar tú lo sigues y luego te metes lo ves disfrutas todos contentos todos amiguitos y nos lo pasamos bien y disfrutamos vamos a seguir a ver que nuevas perlas sacamos de esta segunda mitad de vídeo dice Sarkun cuando esté Pyro fui por la Ruin Station y me fui por los piratas no entiendo eso dice Hightai buenos directos malas horas para los del otro lado del charco por supuesto los directos de Cades están guay y mola los temas que tratan como lo explican está muy bien digo como lo explican cuando está con Linux y tal que se pueden hablar de cosas en general de lo que estén haciendo mola te explican el gameplay lo que están haciendo lo que han hecho lo que piensan hacer pero todo bien explicado una intensidad correcta ¿sabes? sin estar exaltado ni estar empanado un nivel de intensidad agradable sostenible me gusta hombre muchas gracias de Hightai y comandante hombre y lo de las entrevistas estás tío hay que hay que darle hay que revivir eso tío de las entrevistas que eso molaba yo veía los diferidos porque claro no es buena hora para mí estoy durmiendo a esas horas normalmente dice Sarkun que iremos todos a ver Pyro y luego se volverán a Stanton a la falda de la ley y la UE ah bueno pero si tú estás en Stanton por motu propio fantástico pero si estás en Stanton porque quieres ir a Pyro y no está Pyro eso es un poco putada un poco putadilla a este tío me cuesta un montón entenderle vale creo que ha dicho que sí que tienen claro los logros que tienen conseguir para llevar Pyro a los jugadores pero es que habla un poco un poco raro el pibe yo creo que este no no es nativo de habla inglesa ni de coña este tío no sé de qué país o sea en un Inside creo que fue o en un Live le presentaban pero no me acuerdo dice Kisune lo que creo yo es que está todo inventado y esto del Server Messing si no está inventado es porque o es muy difícil y se lleva muchísimos recursos o imposible y ningún estudio de videojuegos ha perdido el tiempo y el dinero para desarrollarlo durísimas declaraciones de Kisune con las que estoy parcialmente de acuerdo que yo en ningún momento digo que no sean capaces porque no lo puedo saber pero que es una movida increíble está claro eso yo creo que estamos todos de acuerdo que es difícil de más dice la otra opción es que tienen que alargar todo el desarrollo para poder terminar los tres episodios de Escuadrón 42 en dos años el primer episodio en otros dos años el segundo y el tercero en otros dos años es decir seis años y si no hay retrasos yo creo que no yo creo que si Escuadrón 42 lleva los Master Modes le quedan más de dos años pero eso sí que es mi opinión y ya está dice Hightight pues yo quiero ir a timar a los Xi'an en mi Banu Merchantman bueno gelo de las naves grandes es otro tema hasta que podéis usar las naves grandes en condiciones los que tengáis naves grandes va a llover mucho yo no sé qué va a pasar yo creo les comentaba esta mañana no en la conversación esta que os he dicho que me da la sensación de que lo quieren estirar tener todo hecho lo que es toda la parte de ingeniería de red y todo aquello que pueda ser desarrollado hoy día tenerlo hecho y que vayan pasando los años vaya mejorando todo en cuanto a lo que os decía antes en cuanto a las condiciones de la red y de los servicios que puedan tirar más rápido y tener más capacidad en general y ahí ya intentar llevarlo a cabo no sé esto es una de las ideas que se me pasa por la cabeza la verdad porque es que si no no entiendo o sea pegarse contra lo mismo una y otra vez y tal lo que pasa es que claro si ahora mismo reconocen que no están trabajando en el server machine cosa que anunciaron hace dos años en un en la citizen con porque han estado con el PES pues dices pues bueno vale que queje te diga tío si estáis afirmando que estabais desorganizados pues bueno por lo menos si habéis avanzado en el PES pues bienvenido sea dice Cades tengo pendiente regresar con las entrevistas pero como me dieron una promoción del trabajo y preparar las entrevistas de nuevo ¿cómo? no entiendo algo te has comido ahí al redactar eso cada vez imagino que estás liado con el curro ¿no? o algo así es que no no entiendo la frase dice Kisune mejor me lo pones 10 años de desarrollo sí, sí Kisune yo creo que van por ahí los tiros aunque sea súper doloroso porque si no no salen las cuentas hasta un juego un pequeño juego indie requiere un montón de años aunque lo hagan entre 3 o 4 tíos dice Petax no veo claro que en 2 años tengamos el episodio 1 de Escuadrón 42 sigue dando la sensación de que está todo muy atrasado yo estoy de acuerdo contigo no sé si atrasado o no pero el modelo de vuelo no se va a hacer solo el siguiente hay que desarrollarlo hay que implementarlo en cada nave y luego hay que testearlo y demás entonces como me da la sensación de que quieren aunar SC y Escuadrón 42 en cuanto a en cuanto a estándares pues me da que pensar de que saldrá con los Master Modes incluidos entonces claro si a eso le queda echamos la cuenta a la vieja y le echamos 2 años aproximadamente ¿vale? que no digo que tenga que ser así pero calculando el número de naves que son lo que dicen que llevan avanzado y tal un par de añitos no es ningún disparate claro eso más terminar de desarrollarlo más luego meterlo no sé a mí se me va más a 3 o 4 lamentablemente pero es ojalá me equivoque ya os digo ojalá lo anuncien esta tarde de Escuadrón 42 pero no lo creo dice Cervantes jugaremos todos desde el asilo o residencia de ancianos el que llegue a eso y no palme antes por eso digo que Spiller y la gente más jovencita se lo va a gozar el resto igual no tenemos ni reflejos para combatir dice que yo no soy tan mayor a ver si me entendéis pero sé que hay gente bastante mayor y claro si les dices que les quedan 10 años pues dirán madre mía ¿qué dices? ¿más todavía? si yo me compré este juego para jugar cuando me jubilara ¿qué es esto? dice que Shune se dice pronto 10 años 2033 al final tendrán razón y llegará en el 2042 podría ser o podría llegar en el 2035 dice Shune Europa cancela la venta de coches de gasoil y gasolina para 2035 podrás vender tu viejo coche de combustión y comprarte más naves antes de la beta de SC dice Cadez perdón se me borró parte del texto me dieron una promoción en el trabajo y ahora con los horarios tengo un lío ah eso 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 tengo que hacer las traducciones de las revistas mantener el Discord con el lore en español y preparar las entrevistas de nuevo eso no lo he comentado antes yo se ha hablado del gameplay de Cadez pero Cadez traduce movidas de lore y te las cuenta bien contadas ¿vale? entonces eso requiere un trabajazo por eso luego los directos son tan buenos están preparados pues hay calidad hay contenido ahí y ya os digo yo cuando iba al curro lo veía o escuchaba dependiendo de si iba caminando o en tren o lo que fuera y muy entretenidos pero claro yo iba al trabajo ya no temprano sino que iba de noche al trabajo estaba muy lejos entonces por eso le pillaba en abierto vale vale ahí estaba Hightight pensando en un futuro apocalíptico dice Cervantes en 2030 no tendrás nada y serás feliz ya está no jugaremos a SC al no tener PC y seremos felices es parásico cagarse dice hombre a ver tampoco hay que ser derrotistas porque los años van a pasar igual o sea los años van a pasar igual o sea no puedes basar la vida o tu bienestar en que salga Star Citizen no ellos sí porque es su curro o sea yo si fuera este pibe pues dormiría mal probablemente por la noche dice Kisune va a llegar el día que con la edad que tengamos 120 meses de seguro de las naves se nos hará demasiado es que no hace falta LTI porque nos morimos antes 10 años desde que salga la Gold lo que ellos consideren Gold si es que existe la Gold que yo creo que no que eso es un concepto solamente del pasado ahora Star Citizen y otros juegos así son servicios es como Amazon como Netflix es un servicio que está ahí online tú te conectas y lo disfrutas y tal pero es que ni te pertenece o sea es un servicio es un acceso tener acceso a esta cosa y ya está pero ya no hay nada que tostar o sea no hay que hacer una Gold porque no hay que tostarla no hay que fabricarla no hay que sacar un máster de un disco ¿no? los discos se masterizan ya lo sabéis ¿no? cuando acaba la grabación de un disco haces el máster y ese máster es lo que se tostaba en CDs pero es que ahora ya se masteriza para que salga preparado para que salga en MP3 ya ni siquiera buscando la mejor calidad sino comprimiendo de tal forma que en MP3 se escuche bien ¿no? pues con los juegos es igual ya el producto final deja de ser una cosa que se tuesta para ser ahí un producto digital que varía que cambia que sufre actualizaciones constantes entonces para toda la vida el server messing y Star Citizen si les va bien es para toda la vida ya también tengo también hago la traducción de las revistas Jump Point que son las revistas de Star Citizen sí los catálogos esos grandes eso mola no los brochures las otras las otras revistas dice Petax madre mía os leo y ahora que compré la RTX 4090 tengo claro que para la Gold tendremos las RTX 8090 en el mercado ya yo me pillé este pepino de equipo que lleva 3090 porque me gusta la informática y me apeteció como el que se compra un cochazo ¿vale? dije me voy a pillar un equipo de flipar y así lo hice pero no sé si me llega para SC o sea me llegará a lo mejor en un futuro bajando la resolución en vez de todo a saber qué cosas pero no ya no va a ser contemporáneo ya no va a ser tengo la tarjeta de cuando sale el juego eso no va a ocurrir porque le queda tío le queda y va todo muy rápido y si vas más lento que la vida que es lo que le pasa a SC pues vas atrasado porque vas más lento que la vida la vida te come va más rápido que tú te come la vida es todas las otras compañías y demás la paciencia de los backers todos dice Kitsune ojo algunos de nosotros ya tenemos más historias más historia que futuro claro Kitsune pero yo en unos años me posicionaré donde estás tú ahora tío y tú irás más allá todavía entonces ahora todavía estamos cabales somos jóvenes dentro de lo que cabe no somos porque Kitsune lo dice ahí igual os imagináis a un señor con garrote que va Kitsune es un tío normal lo que pasa es que tiene sus años porque los años pasan como nos ocurre a todos pero claro cuando son cosas tan a futuro y tal es en plan joder si voy a ser un señor mayor tío no me jodas cuando salga el juego pero claro los que son señores mayores ahora ¿qué pasa tío? tienen derecho también ¿no? dice Hightight como el señor Rufino ¿no? dice Hightight creo que te has quedado corto le decía Petax por lo de la tarjeta dice Kitsune yo tengo una 1070 y he pasado cuatro generaciones yo desde la 980 GTX 980 no había cambiado o sea yo he llevado un montón de años sin cambiar de tarjeta y antes de esa tenía una tarjeta interna que para pasarme el Resident Evil Revelations como se calentaba tanto tenía que usar un spray dado la vuelta un spray de los de aire dado la vuelta para enfriar directamente la placa cosa que no hay que hacer jamás por la ranura de ventilación y así aguantar y jugaba a un nivel tenía que apagar el ordenador volver a encenderlo seguir dándole con el spray jugar otro nivel apagarlo así me pasé el Resident Evil esa era mi experiencia de gaming antes ¿sabes? entonces por eso os digo que tampoco es que o sea que te pillas un pepino precisamente para no sufrir esos problemas y para jugar a SC principalmente y hacer director de SC y luego te lo comes al final que yo lo voy a usar igualmente y lo uso para muchas más cosas pero ya me entendéis que luego pillas pensando en esto y luego es como los virpils de aquí a que salga el juego va a haber unos virpils que a lo mejor los manejas con la mente ¿sabes? dice Kisune porque la siguiente también me da salto ah bueno vale de lo de antes vale vale pero es eso que tenemos ya una edad en general estemos en los 20 los 30 los 40 los 50 los de los 20 dices bueno pero ya de 35 para arriba se empiezan a complicar las cosas no por nada en especial sino porque hay más cosas que hacer y eres mayor ya y te tienes que hacer cargo de más cosas dice o de menos depende dice Mornak como rolero escenario espacial no hay nada que haga sombra a SC no no si no hay sombra alguna él camina solo digamos señor Cristo buenas tardes ¿cómo está usted? ¿has visto el Insight? Cristo ¿qué opinas? estamos aquí de debate tío porque hay opiniones que están más o menos alineadas están más o menos alineadas pero cada uno dice una cosa ¿qué has estado haciendo con tu vida comandante Galaxia? pues la vida precisamente eso estaba haciendo solucionar cosas además ya tenía cosas pendientes y se han solucionado se solucionaron ayer después de mucho tiempo de incertidumbre así que cojonudamente haciéndome cargo de mis cosas he estado en resumen nada en especial pero cosas que había que hacer que no es hacer directos pues se aprovecha y las he hecho porque iba tan mal todo y encima no tenía PTU porque me suscribí y se me acabó y dije ya no me vuelvo a suscribir y hasta ahora no había insight no había nada pues ¿qué directo voy a hacer? la vida es eso que pasa mientras esperas la gol de SC es que eso no puede ser Sarkun o sea estar pendientes y tal de vez en cuando el cachondeo hablamos pero no se puede estar pendiente de un juego para ser feliz o para hacer tu vida o para sentirte completo o como lo quieras llamar dice Kisune tengo 46 tacos y si se estira en 10 años tendré 56 efectivamente en el mejor de los casos en 10 años te puede cambiar la vida muchísimo no lo dudes Kisune es que es así y no llevamos tanto ya te digo por eso estamos en el mismo saco al final y aparte hay peña que tiene hijos tío muchos de aquí tenéis hijos o tienen hijos o sea tienen que hacer otras muchas cosas aparte de jugar a SC claro pero si encima para su disfrute o su hobby o tal ven que no arranca tío que le faltan cosas o tal pues a lo mejor yo entiendo que se frustren si van pasando los años pero que es que esto es así estamos acostumbrados hay que acostumbrarse porque es que es lo que hay o sea por mucho por mucha ansiedad que te entrara o mucha inquietud y necesidad no va a ir más rápido dice Betac yo ahora que lo pienso detenidamente me arrepentí de revender mis antiguas gráficas me hubiese gustado quedármelas y hacerme un mural Ainz que tiempos bueno incluso hay gente que las busca de segunda mano dice Diego o sea que a día de hoy incluso a lo mejor las podréis haber vendido por más dice Diego a mí la 3090 espero que me dure años y a mí o sea yo no cambio de ordenador en 8 o 10 años o sea cambiarlo este no es que lo vaya a tirar pero que es un pepino de ordenador que me he comprado precisamente para no pensar en comprarme un equipo en 10 años tranquilamente esa es mi idea esa es mi idea al menos un mural o un museo de lo de las tarjetas decía Betac decía Betac sí exacto sigue siendo una bestia parda tiene gráfica para dos años le dice qué cabre nada nada las tarjetas hay que exprimirlas y los equipos igual yo si luego el día de mañana me tengo que bajar la resolución o lo que sea pues lo haré qué le voy a hacer dice Mornak el negocio es montar una residencia para mayores con cabinas y cockpits y cockpits en PCs de última generación eso sí con la palanca con la palancana debajo y el pastillero por ahí apañado sí puede ser directamente una taza de váter y los y los virpil a los lás dice veo buenas tardes veo tenemos todos tenemos una edad sean 20 años o 60 pero una edad tenemos dice pero se entiende o sea por ejemplo imagínate yo es que esto lo he pensado muchas veces yo pienso en mis 20 digamos que no estuve a los videojuegos jugaba algunas cosas y tal pero no yo estaba a otras cosas pero de vez en cuando jugaba a algo y tal yo lo pienso que esto me lo pillo con 20 años y no sale hasta que tengo 30 y tantos y es que me pegó un tiro si yo hubiese aguantado tantos años no lo sé pero claro yo dentro de lo que cabe no llevo tantos dice a Vicinti bueno entonces con mis 29 aún tengo tiempo si tiempo tenemos todos tío pero que que se hace raro comprar un producto para dentro de 15 años pues es que igual ni me gusta lo dudo pero yo que sé pasar tantas desgracias seguida veo ahí os he dejado el enlace dice Tamberzuri los jubilados tenemos más tiempo que nadie pues eso Tamberzuri si es lo que te digo que si te pilla de jubilado guay pero que si pasas con creces la jubilación y sigue esto sin salir pues dirás ¿qué pasa tío? ¿qué está pasando? ¿pa' cuándo? ¿sabes? dice Kades yo solo espero poder jugar al SC antes de que me dé Parkinson si no ya te digo cómo me va a ir con los joysticks yo esto lo digo de coña lo de los reflejos no digo que vayas a estar así como el señor topo y no te enteres de nada digo que los reflejos disminuyen tío con la edad es una verdad entonces claro si entra un chaval de 16 años y se pilla un caza igual con que entrene dos tardes ya te revienta ¿sabes? aunque vayas al límite de tus capacidades porque porque sí porque las nuevas generaciones pegan duro ya sabéis dice la taberna en 10 años yo tengo mi cuenta del CS vendida sin duda ¿cómo del CS? ¿qué es eso del CS? dice Sarkun lo suyo es jugarlo cada poco y divertirse con las tertulias sí pero si nos divertimos si no nos tuviéramos los unos a los otros Sarkun nos volveríamos locos o pasaríamos del proyecto directamente hasta saber algo más pero por lo menos tenemos comunidad que es lo bueno dice Kades yo tengo un hijo de 9 años y tiene su propia cuenta además de que será el heredero de mis naves ¿ves? por lo menos Kades ya está planteándose un plan serio de futuro eso está muy bien eso está muy bien por lo que pueda pasar Kades tú por si acaso la flota esa que no se quede por ahí en una cuenta perdida dice Spiller mi 2060 ya lleva tiempo y hoy día puedo jugar juegos competitivos a 144 Hz supongo estables y juegos demandantes a 60 o 1080 estables sí, sí en ultra pone sí, sí sí no hay problema ese C en concreto como está como está pues chupa mucho pero lo suyo es que sea longevo en el tiempo igual que los peces dice Hightech pasamos del Bar Citizen al Geriatizen Geriatizen es difícil es que es lo que hay tío o sea la edad no se puede parar tío y los años tampoco de repente te miras y tienes canas tío y dices pero qué cojones es que es así y nos pasa a todos tío entonces pues claro si te pones así muy muy trascendental pues dices qué coño pasa con este juego que lleva 10 años si te pones a pensar en lo que son 10 años dices hostia pero claro si luego dices es que en realidad hasta 2009 no empezó la nueva corriente ¿no? desde el segundo intento de sacar el cuadro en 42 que no segundo intento o lo que dijeron o tal ya sabéis todo el lío aquel desde desde ese momento no han pasado tantos años han pasado pues 4 años entonces 4 años es una mierda para desarrollar un juego no es nada entonces yo creo que le quedarán pues por lo menos otros 4 u otros 6 para tardar lo que se tarda en hacer un juego ¿no? lo que tardan otras compañías en hacerlo y con motores prehechos en muchos casos señor King Black buenas tardes ¿cómo estás tío? gracias Petac por ese follow dice Kitsune de jubilado te atar en otras cosas como las obras es que Kitsune a lo mejor de abuelo apetece irse a lo mejor a lo mejor nos apetece Kitsune irnos al soto a echarle pan a los patos tío claro dar de comer a las palomas ese tipo de cosas efectivamente dice Cristo saludos cogollitos se saludan ahí dice veo ah bueno 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 por cierto por cierto por cierto señor King Black hace directo vale DSC como no también juega otras cosillas pero bueno lo que interesa es que hace directo DSC así que ahí lo tenéis dice veo los reflejos no disminuyen con la edad disminuyen con la cantidad de juergas que te has tirado claro que a más edad más juergas sí pero bueno hay gente ultra sana de estos que están hasta cachas tío de estos abuelos que son excepciones estos abuelos fibraos y tal que alguno hay que también pueden tener problemas propios de la edad que nadie se libra tío y puedes ser joven y que te pase cualquier desgracia esto es así dice Tambezuri en las obras he estado bastante nunca he jugado a nada y ahora dice Cristo voy a seguir currando familia Cristo que te sea leve que te queda poco que lo sé yo un abrazo a ti también Cristo tío perdona del SC dice la taberna con ser de otro texto de antes no sé hay veces que hay un lío aquí de mensajes que flipas se sabe si las casas de apuestas online tienen controlado esto no sé a qué te refieres Sarkun dale play al vídeo dice Mornak sí verdad quizá para cuando salga la Gold ya voy no necesitan usar Joyce entre el VR y otras tecnologías hay que ver que nos llegue el momento tal vez los J los usan en alguna expo yo creo que se controlará con la mente o algo así o con la mirada o alguna mierda esta ya verás tiempo al tiempo si la realidad virtual es el futuro que eramos o no y ya hay un montón de dispositivos muy guays incluso guantes hay unos guantes que puedes agarrar las cosas y notar su textura y demás ya veréis qué cosita buena sabéis no dura nada el vídeo Kitsune ya voy hay que disfrutar del viaje no sólo del destino ¿ves? Carlin nos está dando una lección a los que metéis prisa con los vídeos dice Mornak es larguísimo tengo mis dudas que esa frase dé para tanta traducción joder vaya trolaces hombre señor de fu muy buenas yo tengo mi flota dividida para mis dos hijos me guardo un arrow para mí en mi próxima vida ahí está de fu los que tenéis hijos haced lo que sea por habilitar eso ya por lo que pueda pasar buenas Jager buenas tardes señor Jager hace directos también estoy seguro de que volverá tarde o temprano así que os voy a poner por ahí la buena promo y si no le seguís pues le podéis seguir facilísimo fácil fácil no jodas querer de donde las empanadillas hombre Kisunes esto ya lo hablamos tío por eso te lo he dicho así tranquilamente tan natural claro que sí tío estoy emitiendo a pocos kilómetros de tu casa dice Yepo ya ha salido el trabajo y estoy tranquilo en casa veo que hemos avanzado casi dos minutos de vídeo joder Yepo vaya trollazo no vayáis tan rápido que ahora tengo que verme el vídeo luego pues luego te ves el diferido y le das a like en YouTube en Kanna efectivamente dice la taberna me refiero a que 10 años más con el mismo ritmo y vendo mi cuenta del juego en 10 años es solo otro juego más ahí está pero luego la peña no se atreve yo llamaba al directo como llamaba al directo road to refund o algo así la frase esta que usa Zigg no sé el refund no sé si es una opción a día de hoy pero vamos los que tenéis flotas tochas no me extraña que no os lo penséis decir hago refund y me pillo una aurora y fuera yo lo he pensado muchas veces y no lo descarto esto sí que va en serio completamente quedarme con una Gladius y fuera eso sí que no lo descarto apuestas de fechas de salida imposible tío yo quise hacer una porra con premio pero como se ha ido tanto de las manos la cosa ya no hay porra porque tardamos cuatro años en resolver la porra ¿sabes? dice Cogollito madre mía ya pensando en la herencia sí 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 o sea lo de la herencia hay que hacerlo cuanto antes por lo que pueda pasar tío tienes ahí cuatro mil pavos en naves o los que tenga la gente que hay gente que tiene dinerales auténticos eso hay que ponerlo a nombre de alguien por lo que pueda pasar estar pensionist dice Spunchy estamos todos cerca y no lo parece cuando teníamos nuestro plan inicial a principios de completa la frase más de uno diría 2008 ¿no? 2009 del Messing no 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 la frase termina en 2021 es decir cuando teníamos nuestro plan inicial a principios de 2021 es decir antes de ayer y finales de 2020 esto es que son genial estas frases no me digáis que no es para indignarse esto esto yo lo he dicho 40 veces pero no diciendo que ellos sean tontos sino diciendo ¿dónde se estáis metiendo? había muchas cosas allí que sabíamos que teníamos que construir pero no sabíamos del todo cómo construirlo cuando realmente llegamos a construir esos sistemas interesantes tuvimos que volver a encontrar problemas esto es una traducción literal pero bueno ya que tuvieron que volver a darse de golpes una vez hecho lo anterior para encontrar cosas que no habían esperado ¿no? supongo que va a poner eso que no se esperaban encontrar eso limitaciones en la tecnología limitaciones en el hardware ¿cuántas veces he dicho esto? por favor o sea si yo fuera alguien influencer de estos famosos que no es el caso ni en lo que se pretende ni de coña Dios me libre habría algún friki que cogería todos los clips en los que he dicho esto 40 millones de veces pero no porque yo sea un erudito sino porque es de sentido común limitación tecnológica y de hardware lo hemos dicho mil veces que tira hasta donde tira lo que tenemos de momento teníamos mucho para conseguir que nuestros ingenieros bueno eso es una traducción chunga básicamente los ingenieros van a morir y tienen que inventar su forma esto es lo que he comentado antes de solucionar el problema ¿por qué? porque al no haber servicio técnico no ser una herramienta de un tercero te lo comes tú y punto dice dice que es una experiencia de aprendizaje y retroalimentación se están aprendiendo a usar su propia herramienta que es lógico pero puedes cocer a determinadas personas para descubrir cómo necesitamos o sea sí es que la traducción es tan literal para ver qué tienen que hacer con el server meshing pues eso tienen que experimentar y aprender o sea que y más de lo que hemos dicho siempre por eso no se puede calcular porque puede durar 200 millones de años o un mes está retire dice no has mencionado ni una sola vez comandante no lo has mencionado ni una sola vez dice no mientas está en en este propio directo seguro y en el desguace segurísimo que lo he comentado mil veces sobre todo en los especiales del server meshing que hubo dos y este domingo volvemos al desguace a hablar de server meshing no lo dudéis dice Mornak han esperado a que Amazon Web Services mejore gran parte del network a nivel global para decir ahora podemos arrancar eso que está diciendo Mornak es lo que le he dicho esta mañana a la gente de Corvus Nocta que estaba por ahí de fu en el hilo que me da la sensación esa de que están esperando vamos a esperar a que crezca la movida en general en este caso AVS que es donde se sustenta pero en general aplica a todo vamos a dejar que pase el tiempo la tecnología mejora es más capaz hay más capacidades y ya saldrá hacemos el PES de momento y luego lo otro que es un marrón que no tenemos ni idea de cómo hacerlo pues ya veremos qué pasa dice Sarkun no pasa nada este año sale el Kerbal Space Program bueno y salen muchísimos juegazos este año por falta de juego no va a ser flujos mallas dice Zacha la forma de solucionar su problema fue contratar ingenieros más jóvenes porque los que tienen trabajando en el server messing no van a llegar vivos a su implementación dice que encima es eso hay un montón de gente que es nueva que no se enterará de nada y si encima son juniors pues apaga y vámonos no por ser juniors o sea no por ellos que digas son juniors no merecen nada sino que joder tendrán que aprender tiene su sentido o sea es lógico que requiera tiempo lo que comentaba yo antes llevan un año aprendiendo investigando aún no se han puesto a trabajar en ello me da la sensación morna ¿qué? de que van por ahí los tiros tío no sé de que no que no hayan trabajado antes sino que al trabajar antes al hacer la investigación y el desarrollo han visto que hay cosas que no se pueden hacer entonces han dicho pues nos plantamos y hacemos el peso y ya veremos no es como Homer me escondo en un armario y espero a que todo se solucione dice que en sí el 24 de este mes en Early Access refiriéndose imagino al Kerbal Space Program 2 en tu canal mil veces dice comandante que siempre es lo que me ha preocupado del ser mes en dinámico yo lo he dicho tú lo sabes Haita esto ya en serio pero ya os digo porque es algo que sé o sea yo no te voy a hablar de yo que sé de la gama cromática que usa un artista para pintar las sombras de las rocas de que a lo mejor usando otra tonalidad sería más efectivo o daría más profundidad yo no te voy a decir bueno soy artista pero de redes y informática y tal es que es mi trabajo ya os digo no es y aparte no me da ningún poder que sea mi trabajo yo podría ser panadero y saber esto por la razón que sea haberme preocupado de estudiar redes o lo que sea y las cosas llegan hasta donde llegan amazon llega hasta donde llega telefónica llega hasta donde llega tu router llega hasta donde llega entonces hay limitaciones siempre por eso en el minecraft hay muchos cubos y si metes a 40 tíos se laguea el minecraft que es un juego que tiene su soporte propio millonario más miles de desarrolladores a lo largo del mundo haciendo mods implementaciones sus forks del código para otras cosas o sea estando el planeta entero involucrado en el minecraft el minecraft se laguea vamos sin combustible efectivamente ahí está esa buena vamos vamos sin combustible hola de que estamos hablando server messing si señor peer o fear cl que también hace directo hablando de todo un poco chicos somos más streamers que que otra cosa aquí por estadística tío entonces que locura a ver si nos juntamos otro día tío podemos jugar ahí está os dejo ahí promo si hablamos del vídeo de ayer sin server messing no hay pyro ni saltos que nos quede claro eso agujeros de gusano me refiero salto entre sistemas estamos hablando vale esto hubo mandanga también en el desguace yo le decía a billy billy hay que transferir los datos de un servidor a otro no es banal no puedes decir que se transmiten los datos de un servidor a otro que es de lo que están hablando ahora porque o sea como si fuera algo liviano como si fuera rascarse la nariz porque no es así y lleva tiempo y el tiempo que lleva es porque hay que procesar unos datos que hasta que no terminen de estar procesados no se pueden llevar al siguiente estado al que tengan que ir allá donde los tengan que enviar encender un interruptor la condición y el efecto que hayan establecido entonces aquí ya están diciendo que es una movida pero tampoco nos especifican más pero eso es una movida y también lo hemos dicho mil veces que es una movida o sea lo están diciendo como si se hubiese enterado ahora pero según un silo esto ya lo saben pero como lo están contando una historia pues vamos a hacer como que acaba de ocurrir os han dado cuenta hace poco de esto esto es de lo que os hablaba antes por eso era tan importante enrollarse esto es contradictorio con lo que decían antes completamente contradictoria antes dan a entender que hay que terminar el messing luego se mete pyro y adelante ¿no? y para los saltos igual pero sin embargo en el con respecto a ese salto de esa esa salida de datos y entrada ¿vale? de todas esas entidades digamos que te lleves tu casa a cuestas cuando cambias de server claro dice que lo han separado ¿no? el tema de los gusanos agujero de gusano no gusanos que eso es otro tema agujero de gusano y el resto ¿no? que es el server messing como tal dice o sea básicamente los saltos ahora mismo dan la sensación como si no los estuvieran tocando son dos problemas diferentes han vuelto a decir problemas y son dos diferentes o sea que tener server messing no necesariamente involucra tener agujeros de gusano ¿qué os parece? esto es una fiesta ¿eh? y no necesariamente significa poder pasar de estando en a pyro cargando tus entidades o sea esto a mí me parece crítico cuanto menos lo de la capa de reexplicación y demás esto no nos vamos a meter porque me dan náuseas ya si no me debo con esto pero es una mandanga que ellos mismos han creado o sea que no me lloren con esto porque lo habéis inventado vosotros cuando dice en un momento dado se refiere ahí sí está es como si estuviera hablando del momento del tiempo real que no ha dicho tiempo real lógicamente pero se refiere a un instante que vaya frase será un primer paso clave por eso cuando hablan de estas partes que se supone que es desarrollo del server mesin o sea darte cuenta de que los los agujeros de gusano y el mallado como tal son vertientes distintas o dos proyectos distintos o como lo quieras llamar se da por hecho que ya has avanzado ya has dado el primer paso por lo menos ¿no? que es distinguir eso ¿no? que son dos vías distintas pero sin embargo aquí vuelven a hablar ahora de que ya se llegará a a ese primer paso ¿no? el primer paso llegará entonces en plan ¿en qué paso estamos ahora? ¿en el 0,4? ¿cómo funciona esto? ¿cuándo habéis empezado realmente? me confunde mucho es muy confuso esto a mí se me hace súper confuso lo juro ayer lo vi cuatro veces dice Fir ni saltados ni saltados de sistemas dice Fir dice que si la segunda vez que sale el post-it dice Hightight este domingo en el de Waze se viene otro especial de Server Messing sí, sí va de Server Messing tal cual de esto de a ver mira Vsphere tiene una transferencia de máquina cuando se cae una máquina se levanta inmediatamente la otra pero la info está unificada en la misma caja de discos llevar eso a un nivel gigante que un servidor maneje una luna o planeta o una ciudad o zona es una locura ver eso técnicamente te hace explotar la cabeza claro o sea si dices que hay un mallado y que vas a llevarte todas las entidades de un sitio a otro pero hay carga entre medias si hay una carga yo te lo compro automáticamente tío digo vale ya está qué problema hay para ellos coger todas mis entidades las mueven que no es moverlas es leer de la misma base de datos pero tú estás primero aquí luego estás aquí entonces si tú tienes registrado unos SIPEN que llevas encima pues ese SIPEN lo va a leer del mismo sitio pero estando tú en dos sitios diferentes entonces según una jerarquía que hay hay objetos que te pertenecen a ti como tal son subentidades tuyas pero hay otras muchas que no pero si hay una carga me lo creo al igual que una persistencia fuerte de las naves y demás entre Shards vale que se mantuviese que fuera como un Super Shard gigante yo todo eso me lo creo pero me lo creo con carga sin tiempos de carga o en tiempo real o como lo quieran hacer se me hace o sea yo no sabría por dónde empezar sinceramente pero claro yo tampoco me dedico a desarrollar videojuegos dice Hightight pero eso es por la cabezonería de Tito Cristiano supongo que por el tema de credibilidad o a saber pero está claro que podrían meter Pairo con el agujero de gusano como carga camuflada y ni te enteras es que ni te enteras hay cargas joder en el The Evil Within que lo conoceréis yo tengo ahí el 1 y el 2 en The Evil Within ibas con tu personaje andando en Assassin's Creed es muy simple pero ya es algo visual no es una pantalla que pone cargando y ya está haces cosas y hay otros juegos en los que incluso interactúas o cada botón hace un sonido o hay un minijuego ese tipo de movidas entonces joder un agujero de gusano es la excusa perfecta para un para un proceso de carga que vaya por debajo entonces tú estás por aquí gozándotelo con tu agujero y por debajo se está procesando todo lo que haga falta para que cuando termines el salto esté todo listo para ti incluido la carga del mapa al que vas pero como no quieren hacerlo así pues que que le vamos a hacer si tiran por otro lado que le vamos a hacer cartaginés muy buenas dice como lo explican ellos que un sistema está unas máquinas y salto de universo ¿cómo? un sistema está en una máquina imagino no entiendo eso Fir la como está redactado no me entero tío como que te cambias de máquina que maneja el otro universo de Pyro sí sí claro pero eso ya es teoría del server pacing ahí podemos entrar o no pero la movida es que si no hay tiempo de carga y quieren hacer todo esto se las tienen que idear de alguna manera alguna trampa tienen que hacer pero yo todavía no la he visto entonces como salto es un manejo transferencia de información de un universo a otro como si cambiaras de servidor las entidades están gran parte de ellas donde deberían estar en una especie de central que es el entity graph que es la base de datos ¿vale? y luego se van pintando realidades digamos para cada jugador según lo que tengas alrededor por el OCS y según las entidades que haya te las pintan o no ¿vale? si yo tengo un arma y la arrojo a ti te la tienen que dibujar delante ¿vale? pero no es que estemos necesariamente en el mismo mapa como lo conocemos ahora como si te metes al Call of Duty que realmente si estás en el mismo mapa entonces es todo tan difuso y tan abstracto que es es difícil es difícil de concebir incluso dice Crot hola es que la carga se va a realizar en el punto de salto mientras estás en el agujero eso es lo que yo haría eso es lo que yo haría porque veo que es lo que hacen los juegos entonces como los juegos salen a la venta y la gente los compra y se pueden jugar y tal y ese cenó yo veo que la diferencia esa es una de las diferencias que llaman la atención dice Mornak están en que las reuniones que se hablan de los temas tratados en otras reuniones y se acaba avanzando lo que se tratará en la próxima reunión en la que se tratará lo comentado en esta reunión señor juez yo tan solo me tropecé y caí con el cuchillo de punta sobre esta persona y así una 25 veces efectivamente efectivamente da la sensación de eso de nos hemos juntado para empezar entonces claro luego dice Silo por otro lado que no es así la cosa pero luego ellos dicen que han estado con el Pessing o con el Messing entonces por eso yo estoy un poco aturdido con esto el POSIT lo deja muy claro dice Kenzie en el Elite Dangerous tienes cargas en el salto Elite Dangerous está súper bien hecho en ese aspecto no da la sensación de que estés en una pantalla de carga que no la sensación de linealidad la sesión entera da la sensación de que estás tú ahí no o sea la gente se cree que una pantalla de carga cuando ya hablo de distanciar cosas y de pantallas de carga y tal se creen que se te pone la pantalla negra y sale un círculo abajo como en la Playstation tío eso ya pasó ahora se pueden hacer cosas mucho más sofisticadas hay más memoria vea comandante marcate un paint explicándolo no no ni de coña ni de coña ni de coña yo tengo un especial que se llama Server Messing y Latencia eso sí que os lo voy a pasar que fue improvisado completamente no tenía pensado hacerlo pero yo estaba un día pensando un viernes además estaba yo pensando joder Server Messing ni de coña o sea como si lo tuviera que hacer yo o sea si a mí me dijera monta esto en Amazon yo dije ¿y por dónde empezaría? me puse a elucubrar ¿no? en una arquitectura ¿no? como lo haría yo y tal y como no llegaba a ninguna conclusión dije esto lo voy a hacer en directo y luego cuento ahí lo tenéis y ahí os cuento mis fantasías sobre el Server Messing eso os lo recomiendo empieza por la mitad o por ahí ¿vale? hablo de otras cosas y tal pero en cuanto veáis que hay un diagrama en pantalla pues ya sabéis de lo que va en un futuro podrá correr un PC un universo entero en el cliente a este paso ya verás siempre va a haber más potencia para todo y los juegos avanzan y la tecnología avanza eso es una realidad no usó Paint usó Draw.io que es para hacer diagramas joder más por tener una ayudita se está esto de abrocharse pero está traduciendo bien el traductor en castellano está traduciendo más o menos bien y no hay puntos ni comas ni nada porque realmente la frase es gigantesca dura 30 segundos y no dice nada básicamente esto sí que me irritó bastante dije pero esto esto es metraje inútil quitad esto a Spiller le he hecho antes promo tío estoy casi seguro si no lo volvemos a hacer ¿eh? será por si es gratis será por falta de promo además es de los de los jovenzuelos ahí está dice Crop creo que también comentaron que un solo sistema como Stanton estaría controlado por varios servidores por zonas ahí es donde no sé cómo lo harán para pasar de uno a otro sobre todo si una nave multitipulada con varios jugadores Crop aquí está la movida claro ellos dicen hay una zona hay muchas al final me hacen explicar al final al final me enmarrono pero no me quiero enmarronar la cuestión es que estamos en un sitio que es Portressler y estamos todos en Portressler somos 40 50 60 si de repente vienen otros 100 seguiríamos viendo todo aparentemente igual solo que esa zona en vez de cargarla a un equipo 2, 3, 4 equipo entiendo equipo como servidor o conjunto de servidores virtuales no físicos se supone que gracias al código mágico del server machine se irían agregando máquinas para soportar el peso de esos jugadores y el entorno que hay que cargar para cada uno de ellos se supone que se irían agregando sin que nadie note nada ¿vale? y claro yo pensé ¿y qué ocurre en los bordes? o sea si el pez pinta lo que tengo alrededor ¿qué ocurre con las colisiones? o sea si tú estás en un círculo y yo estoy en otro y estos son los límites de un server imagínate que podría ocurrir si yo tiro un misil de aquí a aquí ¿qué pasa? ¿llega el misil? no lo creo bajo ningún concepto llegaría se pierde por ahí en la nada entonces esa fantasía la logran ocultar o logran hacer la trampa ¿no? para engañar al jugador porque con el OCS nos carga lo que hay alrededor entonces es difícil que coincidan los bordes ¿no? porque cada uno tiene un aura alrededor digamos ¿vale? esto no mola hacerlo porque luego me banean pero ya lo entendéis tienen como un aura alrededor ¿qué pasa? que cuando son misiles torpedos y cosas así que vuelan rápido y atraviesan mucha distancia pues claro a lo mejor tendría que saltar un misil de un server a otro en un momento dado cosa que para hacerlo con precisión es imposible o un francazo tú estás apuntando a un tío que está tan lejos como te permite tu arma para apuntar y disparar y lograr darle y claro igual está tan lejos y hay tanta saturación de gente en la zona que ese tío está en otro servidor entonces ¿cómo va a viajar la bala? ¿por la fuerza del amor? lo dudo tío no sé hay cosas muy raras minuto 1110 mira esa hermosa spirit de fondo dice sí Kades las imágenes son increíbles yo con los de arte no tengo nada esto es increíble increíble igual que te digo que es un disparate el server messing desde mi punto de vista cuando me paro a pensarlo fríamente esto me parece increíble este paisaje pues claro es la leche que han estado con el pez estos dos últimos años viene a decir va a durar bastante tiempo dicho en un ISC después de haber dicho problemas varias veces problemas graves varias veces yo os transmito lo que pienso solo pero es un servicio de carga igual que está AVS crece según el requerimiento las cosas no son mágicas Fir ni en AVS ni en Google Cloud Platform ni donde te vayas tío ni en Azure o la que sea que no sé tío es que conceptualmente está muy bien siempre y cuando haya cargas si hay cargas vale pues este y no digo que sea fácil habiendo cargas pero dice bueno vale se puede se puede entender ¿no? en un momento dado se puede entender pero no es un ordenador o sea no es un server que se hace más grande y más pequeño mágicamente ni que aumenta su RAM y su disco duro no 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 es que son son como clusters tío pero claro son clusters si fuera un cluster estático es decir en vez de un equipo son cuatro haciendo como si fueran uno si fuera eso y no lo tocas fantástico pero es que encima para optimizarlo cada uno de esos servidores puede actuar como cualquier zona del verso de tal manera que si estamos todos en microtech se centran en microtech pero si estamos todos en horizon se centran en horizon los mismos servidores entonces ese cambio de zona ese reajuste requiere de algún tiempo tío si no ¿cómo lo haces? entonces de ahí está el engaño que tienen que lograr para que todo eso se esté reacondicionando por abajo y reajustando sin que nosotros nos demos cuenta vaya pedazo de explicación de un handover grande aclarar que técnicamente no son máquinas virtuales sino servicios y aplicaciones distribuidas al final en las instancias de Amazon tiene que haber un Linux corriendo o Unix ya no te digo ni siquiera Linux en concreto con un servicio encima sea lo que sea eso me lo compras máquinas virtuales son todas o sea no hay la única máquina física es la que aporta Amazon y ya está y dentro de esas máquinas físicas construye ZIG virtualmente pero si son todo máquinas virtuales en realidad dice Hightight se va al cajón del OCS y vuelve dice ya deberían de dejarse de pajas mentales y caché que se comunique con las bases de datos de todos los sistemas para mantener la carga de naves y un límite de ítems que al final será más caro mantener los servidores de que esos no son regalados por Amazon esto lo he comentado dos millones de veces también que las cosas cuestan dinero y más las instancias de Amazon Amazon en concreto es de los más caros por mucho partner que tengan no las cosas valen dinero no hay más historia sí a ver no hay magia obviamente pero contratas tanto consumo de CPU y recursos distribuidos en tal región con X réplica y otros tantos parámetros más sí pero eso es eso supone Mornak en algunas en algunos casos parar la máquina incluso y cuando rearranques tendrás las capacidades nuevas ¿no? subir de 4 cores a 8 por ejemplo eso se hace con 4 clics ¿vale? en algunos casos sin parar la máquina incluso ya os digo depende de la nube que sea pero tienes que reiniciar en muchos casos y y no es automático y no es que sea una instancia que crece y se hace más pequeña o sea esas instancias reales esas pequeñas máquinas virtuales tienen todas el mismo tamaño o el tamaño que les corresponda pero lo que hacen es unir unas con otras por eso digo que a nivel de red es una movida a nivel de red eso es una movida es un trasiego que te cagas porque si tú le asignas a un servicio un puerto concreto y no lo tocas jamás en la vida con una tasa de bits prefijada eso no se toca ya jamás y no hay ningún problema pero aquí hay que hacer que eso se vuelva dinámico y ya no a nivel de puerto sino la lógica del código que va por debajo tiene que permitir que una instancia haga una cosa y en otros casos otras y eso es muy jodido tío cuidado que Kadesh se toma toda la lechecita dice ya no ya si es automático y el escalado es completamente parametrizable lo que tiene son balanceadores gestores de colas pero no te quito razones jodidísimo sí sí pero me refiero tú una instancia básica o sea tú te metes en Amazon te haces una cuenta y dices quiero una instancia que es la unidad que se utiliza ¿no? de construcción para crear algo tú dices yo quiero tener un Windows en la nube un Windows Home normal y corriente pues tú te pillas la instancia y luego usando una imagen propia o una imagen proporcionada por Amazon metes un Windows en esa instancia lo instalas en ese espacio de disco que ellos te dan en la nube de disco físico que te dan en la nube tú construyes virtualmente lo que te salga de las narices pero claro esto es lo que quieren hacer es que cada uno de esos espacios una vez sea por Olyshar otra vez sea Lorville otra vez sea Microtech dependiendo de la necesidad en función al número de jugadores que haya que he dicho así es muy bonito pero que es jodidísimo eso a nivel o sea lo que es la ingeniería que hay detrás es súper jodido tío eso es lo que la peña suele pillar para probar a CIG lo que le venden es algo más complejo no no estoy de acuerdo para nada tío si tú vas si tú tienes una empresa si tú eres Iberia y quieres montar lo que sea en vez de uno vas a pillar 200 o 300 o 400 instancias o lo que necesites junto con el almacenamiento que corresponde y demás pero todo tiene una unidad medible todos van a ser instancias sea una o un millón no son máquinas virtuales pues discrepo completamente ahora que están tan de moda las IAS no eran esas las tecnologías que esperaba tanto el Tito Cristiano que sea la IA quien lo programe el Server Messing una IA no puede de momento programar algo tan jodido habría que enseñar a una máquina el lenguaje que o sea dentro del C++ ese que decían o o o César Pera no me acuerdo lo nombraban habría que habría que ver cómo está eso construido y enseñarle a la máquina a interpretarlo buen anneo entonces ¿cómo se meten a hacer un juego así y falta todavía lo más importante? claro es que el Server Messing es el esqueleto pero ya tienen vendidas naver de miles de euros o sea la peña hace los videojuegos con cubitos hacen cubos sin texturas para ver si funciona y luego ya van añadiendo pero es que se cede es al revés a ver quizá te suene mal la palabra contenedor un contenedor es otra cosa docker es otra cosa y kubernetes es otra cosa tú para poder poner un docker necesitas un sistema operativo sobre el que corra o una instancia que en sí misma ya sea el sistema operativo básico te viene un pequeño linux y encima el docker pero siempre se tiene que sustentar en un sistema operativo siempre siempre aunque sea FreeBSD o cualquier cosa de estas más raras o menos habitual siempre tiene que haber un sistema operativo corriendo por debajo los contenedores son por ejemplo si tú montas dos instancias puedes crear dos instancias y un contenedor y en ese contenedor almacenas la información pero puede ser la información de las dos instancias un contenedor es como si tuvieras un disco duro virtual un disco duro externo virtual que no pertenece necesariamente a ninguna instancia es un almacén de datos con sus credenciales propias para cada uno todo eso o sea igual es un lugar al que yo puedo entrar pero otro no si no tiene autorización ¿vale? son otras son movidas distintas y docker lo que hace es crear pequeños contenedores pero los estás creando en docker que docker a su vez está en un sistema operativo que a su vez está en una instancia por eso te digo que es una cuestión de capas lo que vende AVS a ZIG en su mayor parte es eso una nube de contenedores y tal una especie de entorno de Kubernetes OpenShift ultra complejo claro que hay hardware y máquinas y sistema operativo por debajo por eso es transparente a ZIG sí pero ZIG solo tiene contenedores tienen todo que yo sepa en Amazon ¿no? tú imagínate que tienen S3 te referirás por ejemplo que es el más estándar tú imagínate que tienen 200 contenedores S3 necesitas otras mil cosas para que funcione en su gran mayoría servicios o sea todo ¿no? toda o sea me refiero toda la arquitectura necesaria para que el juego funcione está en Amazon ¿no? quiero pensar todo absolutamente todo 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 absolutamente ¿no? quiero pensar o tengo yo entendido al menos no sé claro claro pero ¿cómo consumes la información del contenedor? o sea en plan llamadas a una API desde otro sitio ¿o qué? un día comentamos en voz es jodido yo si lo tienes claro Morna que un día lo cuentas tranquilamente me parece interesante que no digo que no tenga razón digo que no que yo sepa está todo en Amazon pero igual son solo contenedores pero que yo sepa está todo en Amazon soy partner de AWS pero ¿tienen todo lo de Amazon en AWS o no? eso es lo que quiero saber no me da ni el cerebro para decir lo que está diciendo bueno Hightight tendrán que invitarle los artífices ¿no? que no no por nada en especial pero que yo que sé igual 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 dicen hostia ¿y quién ha invitado a Morna? empezaremos a las 7 o por ahí hombre yo si queréis se lo digo a Corey pero que yo no invito a Peña directamente porque no es mi podcast básicamente entre que no entiendo lo que habla y que la frase es muy larga y no dice nada me da la sensación de que no decir nada nada que añadir efectivamente aquí ya vienen todos los problemas de siempre y las paradojas que os digo muchas veces que hay cosas que no sabemos cómo se van a resolver nadie los sabe entonces ellos están pensando ahora en ese tipo de cosas si alguien muere en un túnel en un agujero de gusano ¿qué pasa? pues ese tipo de cosas están decidiendo la misma sensación tengo yo que no dice nada ¿verdad? la taberna que no es que tenga el oído chungo es que entre que no se le entiende bien lo que dice y no dicen nada es una conversación muy insustancial no entiendo como metraje de más dice le pregunté a chat GPT cómo construir un server messing y me dio la media explicación y qué puedo utilizar sí pero si tú lo buscas hay hasta un proyecto gratuito tío de open source que no es lo mismo que gratuito pero ya lo entendéis voy a buscar a ver si sigue activo sí ¿verdad? se llama intento de construir un server messing dinámico un sistema de server messing dinámico aquí lo tienes esto es un proyecto de un tío ahí lo lleváis cosas hay y existe realmente pero claro en este caso el ejemplo de este tío era entre dos equipos por ejemplo dice bueno dos equipos y que uno cuando uno de esos equipos requiera más que no es potencia bueno la potencia se mide en vatios pero ya me entendéis es que no me quiero meter en fregados pero requiera necesita más capacidades pues que el otro se agregue automáticamente ¿vale? pero en ningún momento el tío está diciendo que no haya tiempos de carga ni nada PedroFM91 gracias por seguir no sé si lo dije bienvenido están haciéndose los cábalas que cualquiera se haría si tuviera que desarrollar esto pero nada nuevo bajo el sol lo de la transición de zona esto es lo que hablamos antes esto es un marrón que te cagas que te cagas como lo hacemos dinámico pero no el server messing como tal porque estático no lo tenéis tampoco se referirá como hacemos dinámico el desarrollo no sé muy confuso todo buenas tardes ciudadanos del PES y del server messing buenas crucer tío vaya 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 telita vaya telita tío vaya telita con el insight a mí se me hace confuso ya os digo ya no por el hecho del idioma ni nada de eso sino que son frases que no van a ningún lado porque te están diciendo todos lo mismo tío sí bueno vamos a ver si tal o pas cual claro teníamos que pensar qué pasa si pasa esto qué hacemos si pasa lo otro es como hablar del tiempo ¿sabes? es insustancial completamente hacer dinámico el propio insight dice al loro por si anuncian el live o algo que será dentro de poco como vamos a poner en funcionamiento el server messing dice que se lo llevan preguntando habitualmente de hace dos años no me ha parecido así que todavía tenemos estos grandes declaraciones como vamos a requerir adicionales DGS y luego asignar ahora tenemos que afluir cómo les requerir cómo sabemos que están listos cómo asignar cómo funciona vale teniendo en cuenta que saliera todo y estuviera ya funcionando los avances que hagan ahora están comentando que eso que hay otros 50 equipos que tienen que tienen que que adaptar lo suyo ¿no? a esta tecnología ¿no? para poder implementarlo como es de vida y tal o sea que esto es se va a muchos muchos años me da la sensación dice 50 sí sí 50 50 digo a lo mejor escucha mal no no sí sí 50 este es el comienzo del server mes si veis esto es lo que a mí yo por la mañana vosotros imaginad yo aquí con el café todo empanado y digo he escuchado bien como que el principio pero si hace dos años en la con nos hicieron ahí un panel larguísimo ¿qué es esto tío? no entiendo nada dice Cartagines buenas si no te he saludado pues no llevan años con esto esta gente miente más que habla dice dice Fir que al final el crecimiento de los jugadores por servidor era mejoramiento de otras cosas como uso del mes memoria etc y cosas que van por abajo eso es lo que ha dicho ¿no? el tío pero es que soy nada todo lleno de mierda la mesa llena de trastos así no se puede trabajar lo mismo que han dicho al principio es que esta frase resolvemos leo lo que dicen los subtítulos lo que dicen los subtítulos dice resolvemos los problemas técnicos que tenemos entre estos equipos para que realmente entiendan qué es lo que están haciendo es que es una genialidad me imagino al tío este al tío este de aquí diciendo ah que que estamos haciendo el server messing tú le dices al de al lado que va del server messing la movida que por eso hemos venido aquí desde Canadá obede tú a saber de dónde es este tío que me entero ahora tío que va del server messing yo quería que estaba haciendo otras cosas la mesa representa al PU con el PES yo decía esta mañana en el Discord que si esto se va a poner bueno si lo que es la arquitectura de red de Amazon en Amazon la tienen montada con el mismo orden que tienen en la mesa que Dios nos pille confesados les he dicho no me daría confianza ver la mesa la mesa llena de mierda y que digan mira esto son los ingenieros yo diría madre mía si está la mesa llena de mierda pues los servers estarán de aquella manera son frases monak tío que parecen no sé que no sé ni cómo tomármelo lo mismo de hace dos años está diciendo es posible que como ha dicho eso que ocasionalmente nos ralenticemos estamos decididos a entregar esto dice cueste lo que cueste ellos no se bajan del carro cada vez tiene menos credibilidad para mí porque como está leyendo un panel al fin y al cabo igual está pensando me voy a comer un bocata de chorizo cuando termine ¿sabes? igual que hay otra vez en que me da la sensación de que lo vive y se lo cree de verdad en este caso está diciendo a ver si acabamos esta mierda y me como un bocata ves están diciendo esas tecnologías están increíbles los puntos de salto Pyro sí sí pero que te están diciendo que no saben cómo hacerlo que tienen un marrón que van a empezar ahora a ver si entonces no me hables con emoción de algo que es humo a ver las siguientes partes esta es la parte 1 nos hemos quedado un poco igual y confusos confusos por fin un jarro de agua fría por fin dicen lo que tienen y dónde están si es que me da la sensación ya os digo de no haber avanzado nada en absoluto tío podemos decir que este ha sido el insight más prescindible de la historia de los insights no, no los ha habido mucho peores ha habido muchísimo peores muchísimo peores o sea eso no lo dudes me lo haría hacer un ranking un día de Star Citizen más patateros algo que han sido los más patateros pero ha habido algunos que han sido genialidades auténticas es decir vaya mierda de insight de relleno pero eso se comprende porque en todas las series y demás siempre hay capítulos de relleno no van a tirar la casa por la ventana en todos pero este se supone que es de los mega importantes y se supone que los capítulos sucesivos van a traernos más van a hablarnos más de esto pero es temible es temible buenas señor Acme yo tengo dudas incluso de que la 4.0 esté el año que viene yo es que no la espero para el año que viene ni mucho menos pero ni mucho menos ando en ferviente deseo de ver la parte en la que terminan la reunión y están en el bar dice Hightai en el bar pues dirían bueno pues ya empezaremos ¿no? algún día estarán todos tan cansados ya que dirán pues ya otro día se sigue no hablemos más del mes dirán mi apuesta es que habrá 320 o más el nombre del parche da igual el caso es que si la 4.0 involucra Pyro e involucra un agujero para saltar a Pyro e involucra el server mesin pues tienen que estar todas esas cosas listas y ya nos han dicho que no hay server mesin y que no hay agujeros de momento pues nada en los agujeros ya se trabajó mucho por eso os digo que me inquieta porque eso ya se trabajó en su día y hay gente que los ha jugado y todo pero claro ahora dicen que a ver qué pasa cuando chocas con las paredes si mueres o eso tomando decisiones tanto en el diseño como tal como luego en la parte técnica que es un fregado no era más prudente decir nuestra meta es hacer las transiciones sin pantallas de carga pero mientras tanto como tier 0 se implementarán con cargas a medida que avance la tecnología y estemos capacitados las rediseñaremos para hacer transiciones más limpias y sin cargas a lo sumo si nadie se queja y ven que no pueden lo dejarán así y fin de la historia eso estaría guay en plan vamos a hacer algo que tire y luego ya veremos qué hacemos yo es como yo lo haría y es como yo trabajo en mi trabajo estás en plan qué me han pedido qué necesito esto voy a hacer lo posible para que eso tire lo primero luego ya veré si es bonito si es feo si es rápido si es lento si es óptimo o es subóptimo pero por lo menos que tire luego ya veré cómo lo hago mejor Roberts que tiene la chola ida como un sidral dice Sarkun 4-0 el año que viene ni de coña ni de broma 2025 pues yo creo que tampoco yo creo que queda mucho mucho tiempo mínimo tres años le echo yo a esto mínimo para un comienzo ni siquiera ni siquiera algo que podamos ni probar dice Mornac yo no veo una 4.0 con server mes sin dinámico y pyro hasta dentro de 5 o 10 años yo es que el dinámico no lo veo directamente por eso no se ha hablado del dinámico para mí el dinámico es algo que no existe tío que es una locura estático pues habrá que ver dice Sarkun es que entenderíamos perfectamente una pequeña pantalla de carga entre saltos de sistemas que más da eso o un viaje de 20-30 minutos pero es que si encima durante el viaje lo puedes hacer puedes trampearlo de alguna manera pues mejor y no pasa ni media tío dicen no hay pantallar de carga vale la pantalla de carga del principio es criminal la de que te sale la barrita moviéndose abajo así cuántas veces te has quedado atrapado en esa pantalla miles de veces y es una pantalla de carga no es que es al principio ya pero es una pantalla de carga mueres y se te queda la pantalla negra un buen rato hasta que apareces en la cárcel o eso que pasa o eso no es una pantalla de carga a lo mejor pasan 20 segundos con la pantalla negra negra completamente luego te sale una localización que no es a la que vas está mal te pone horizon y apareces en la cárcel y han transcurrido 20 o 30 segundos y nadie se queja de eso entonces como que pasa o sea exactamente donde está el listón para medir si está bien hecho o no no lo entiendo tío que suene echar la mano a la cabeza y no es para menos también es cierto que una vez que tenga resuelto el salto a pairo después vendrán sistemas a cholón yo quiero pensar que sí pero no a cholón que es lo que he dicho antes o sea un tío un churrero tiene el aceite tiene su palo para manejar la masa y tal y tiene su pasta con la que se hacen los churros pero ese tío no te saca 10.000 churros por minuto hace unos cuantos churros según le da tiempo por eso digo que no es que salga el server en Messi ni de repente el juego crece mágicamente porque le dan y se pone el río solo y no sé qué hay mucho más hay mucho más y un juego no son los mapitas y los planetas solo si Pyro saliera mañana con punto de salto incluido agujero de gusano que funcione y todo es una costra molaría para ir paseando y ver anda mira que paisaje más bonito pero es una una costra una corteza no hay acechador boreal no hay gusano de tierra no hay ballenas no hay alienígenas de ningún tipo no hay nada que investigar no hay nada no hay no hay nada tío o sea no hay no hay descubrimiento ¿sabes? para la gente que tenga roles científicos descubrirán un mapa pero no puedes hacer nada o sea es una corteza entonces que saliese pronto es absurdo también porque como no hay contenido para adentro si estás están haciendo Lord Bill por dios están haciendo Lord Bill en 2023 ¿cómo no vamos a ir a a Pyro? si están haciendo Lord Bill en 2023 tío es que que desfase me parece loquísimo esto tío parece súper loco tío Pyro no está vacío ya eso es lo peor que sí que está hecho están hechos hay bolas de colores hechas pero eso no es que Pyro esté hecho que haya bolas de colores y algún relámpago porque es que ya no me creo nada también estaba hecho el agujero ¿no? cuando vimos la Carrack aquella eso ya estaba hecho ¿no? si por estar pero no de ahí a que haya un juego hay mucha diferencia tío bueno con el tiempo que llevará implementar el server messing ya tienen Pyro Odin Nix y tal vez Terra joder pues menuda fe tienes de acá que implemente el server messing podrían tener listos varios sistemas extra que va yo creo que ni de broma yo creo que esto van lentos lentos y además cada sistema que salga le van a dar bola y va a ser rimbombante y van a repetirlo una y mil veces porque si a Pyro le quedan tres años por lo menos y llevan dando la brasa cinco ¿tú crees que van a decir mañana Nix al final de un live? bueno muchísimas gracias a todos nos vemos y recordad que mañana mañana sale Nix ¿vale? venga chao pues no van a estar meses haciendo insights haciendo live vendiendo movidas no me preguntes qué pero algo venderán y harán una mega promoción para cada estreno de cada sistema o sea no puedes tardar años en tener dos sistemas y luego que el tercero salga de un día para otro en un fin de venga chavales te ponen un banner en la web y ya está eso es toda la publicidad que va ni de coña no ahí está esto no quiero hacer daño a nadie para que veáis que no es una fumada que es real dice zacha bueno con el tiempo que llevará a implementar vaya lo leí dice pyro es una costra 17 de febrero de 2023 es que es verdad tío es una corteza como cuando mudan las serpientes pues eso es pyro ni siquiera está terminado es tanto no es que es eso morna que están haciendo el orvil están haciendo el orvil por dios re haciendo el orvil y el decoy del sistema odin es que anda que no hay movidas por delante pero claro si han estado con el pes y los otros están con escuadrón tenemos lo que nos merecemos como el que dice aquí no van a terminar nada hasta que no termine escuadrón 42 entero eso entre otras cosas yo ahí estoy con kisune escuadrón 42 es fundamental desde luego deberían dejar el rollo road to 4.0 porque ya parece de coña road to refund ya te digo se les ha escapado algún desarrollador de zig que estoy hasta los huevos de poner cajitas en paz la gente aplaudiendo aquí loca que decís que que había hecho metiendo 20.000 euros en el juego pues ahí lo tenéis imagino ahí a los típicos fricazos estos aquí que llevan desde el principio con la camiseta de wing commander ahí diciendo veis como era verdad que os decía yo que sí sí yo creo que si hubiese algo a lo que llamar gold o algo así spyro y stanton y ya está yo no creo que metan nada más porque no da para meter más que desarrollarlo esto es ¿de qué año es esto? exactamente los que lo visteis en directo porque claro esto es la fecha de su vida pero no recuerdo si esto se mostró exactamente en 2019 o cuando todo eso es lo que os decía antes esto en qué estaba corriendo esto estaba en local ¿no? en un pc local hicieron el tubo o sea esto te lo hace un pibe que sepa te lo hace en un fitness ¿sabes? tampoco es que sea la gran cosa ¿no? teniendo una carra que vuela me refiero teniendo una carra que vuela joder te deja hacer un tubo ¿sabes? gente que hace paisajes super currás te hacen un tubo de estos en un rato los sistemas los tienen hechos para Escuadrón 42 que no los implementen por no hacer spoiler o porque no tienen el server Messi no significa que no los tienen y bastante avanzados yo de Escuadrón 42 no he dicho nada y soy fan y seguidor y confío en Escuadrón 42 porque es un modo historia ni más ni menos yo Escuadrón 42 no he dudado nunca ¿tarda en un siglo y es una movida y tal? sí pero seguro que es un pepino no me preocupa y si es un rollo de juego es la mayor cagada que podrían hacer pero no creo no creo por eso es necesario que salga lo primero para darle credibilidad al proyecto porque si no las vano están todas en Pyro bien hemos llegado a nada a la nada dice Mornak mi previsión no va a llegar nunca a un juego llamado SC que cumpla el mínimo de promesas de ZIG ah que nunca va a llegar otro juego que tal yo eso yo no comparo ya os digo esto es ZIG contra ZIG y ya es del 19 ¿no Cades? vale estaba prácticamente seguro pero digo para no meter la gamba vale naves como la Carrack la nave insignia quedará relegada a una mecánica que nunca llegará a ser lo que los barques tenían en mente efectivamente Mornak porque la gente quería la Carrack para irse por ahí a descubrir aquí no hay nada que descubrir porque llego yo antes con mi Gladius a lo mejor o con una Vanguard antes que tú en Carrack ¿sabes? igual dices oh este sitio inhóspito inexplorado y llevo yo ahí dos semanas viviendo ya ¿sabes? ahí en una Vanguard ahí debajo de unas dunas explorar sistemas solares y nuevos puntos de salto es que eso que dice Mornak es súper importante la peña lo veía pues como lo que pasa en Elite que vas y descubres tú realmente ¿ves? eso es un vídeo claramente y ya está animación humo aplausos muy bien emocionado Chris Roberts y eso es ¿eh? no sé si poner el gusano ya para terminar tío ¿eh? ¿os parece? ahí está vamos a poner este gameplay que es legendario y esto sí que no son ni los árboles no he visto ni esos árboles siquiera que vale que es otro sistema ¿eh? tienen esa excusa pero eso lo que dice Mornak es gravísimo ¿eh? que la gente se pille naves para descubrir como en Elite Dangerous y que luego estén en dos sistemitas y ya está tirando pings para que de repente aparezca ahí una cosa se vuelve insustancial ¿no? manda el link de ese vídeo porfa que me lo perdí pues voy mmm dibujándolo de nuevo porque no tenía guarda aquí os lo pego ahí está dice Acme yo este año ya no tengo esperanza ninguna para SC mi atención está en Starfield Baldur's Gate 3 y el nuevo Stalker que sale en diciembre yo por ejemplo en un par de semanas me voy a pillar el de Last of Us y me lo voy a gozar de pe a pa luego me pillaré el Resident Evil y el Silent Hill y yo este año voy a estar tranquilito de juego no tengo ningún problema si quiero jugar tengo ahí el Diablo 3 que sigo jugando de vez en cuando ya está no da la vida para más y haremos directos y jugaremos y tal lo típico pero que no espero nada espero lo que venga lo que venga bienvenido es pero no es un año que diga oh esto está la cosa ya lo puedo tocar ni mucho menos sacar otros sistemas solo va a alentar más el desarrollo porque se van a inventar rehacer edificios cuevas lagos ríos nubes estaciones misiones del Eritz todo alenta el desarrollo si yo no digo que ellos estén en plan vago o estén de bajona o tal o sea todo bueno todo alimenta el resto de cosas pero que ya te digo que hay tantas cosas que faltan mira Zepso se parte el tío muy buena Zepso junio de 2023 gusano gusano decían si si este vídeo es grandísimo nos quieren castigar más nos quieres castigar más donde está ese oasis ya ves tío fijaos estos paisajes molan un huevo esto mola muchísimo tío como está hecho la arena de playa así fina esto es una pasada tío para los nuevos ¿de qué año es este? pues este es anterior incluso ¿verdad? 2016 efectivamente 2016 no me la quería jugar esto es de 2016 chicos y diréis pero si se ve prácticamente como ahora salvando las distancias y que es un vídeo y tal pero prácticamente excepto esos efectos de fondo que ni de coña los vamos a ver al menos de momento fijaos la polvareda que hay ahí que ya ahora vamos a saber porque es la polvareda vale pero hay una tremenda polvareda ahí montada entonces claro tú ves esto de 2016 y dices joder ¿cómo estará esto en 2023? imagínatelo te imaginas que estás ahí tomándote una Coca-Cola ahí viendo el panel y te dice el de al lado joder imagínate esto en 2023 va a ser si están así ahora en 2016 imagínate en 2023 y fíjate cómo estamos en realidad ¿sabes? dice veo bueno el salvage tampoco iba a llegar nunca ¿qué retrasamos ahora? no, sí eso sí pero si las cosas llegan al final lo que pasa es que es durísimo o sea yo en ningún momento digo que no lo vayan a lograr o que no tal que se vayan a atascar y digan ya no podemos tampoco es necesario eso pero llegará un punto en el que tengan que tomar decisiones o sea esto no puedes estar otros 15 años estirándolo sin tener nada prácticamente tío faltando tantas cosas mejor dicho y con tanto humo vendido así echamos unas risas no, no si divertido es por lo menos la exploración va a decepcionar a media comunidad de SC estoy de acuerdo completamente la peña se hace unas paja mentales que no veas sí pero también se las han hecho por lo que les ha dicho CIG ese es el tema tío o sea si a ti te dicen que vas a poder explorar y que vas a tener unas balizas que colocas y reclamas el sitio y tal pues ¿qué van a pensar? pues que lo van a poder hacer claro y luego resulta que no que claro si te van a pensar una cosa y luego la culpa es de los que piensan por pensar de más es como joder o sea cierta responsabilidad tienen lógicamente porque tampoco te puedes inventar tú cómo cómo va a ser el juego pero ya me entiendes si te dan ellos material pues da que pensar la gente hace sus elucubraciones y luego cuando no coinciden se decepciona sí veo pero hay que entender que la la exploración que quiere la gente no es lo que nos van a dar en primera instancia al menos dice acme y ojo frikir del espacio que en breve tenemos alfa abierta del nuevo kerbal sí ya han comentado antes pero es lo de la exploración se lleva la palma sí 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 buenas damper qué tal cómo estás gracias por el follow que el otro día me lo diste estando yo offline pero lo vi lo vi muchísimas gracias y buenas tardes tío dice Kisune pasa el enlace del vídeo el gusano voy un día tenemos que volver a ver el especial de navidad de 2016 que ese es de mis favoritos lo hemos visto en el canal dos veces ya que es un directo que retiró ZIG de lo mal que salió no está ni en la página oficial de ZIG pero lo tengo yo el vídeo lo tengo ahí rapiñe ese a ver si lo vemos un día porque vais a partir los que no lo hayáis visto dice Nekora me acuerdo en directo esa CitizenCon que decía Chris Roberts que no era una demo jugable que era un universo persistente dice Nekora pues fíjate lo que ha llovido y estamos jodidos esos son tormentas por clima dinámico eso es brutal Hightide si fuera real es brutal como nos engañaron dice Nekora normal que pienses que te han engañado después de tantos años pero como a Ovor dice Hightide 2023 como será eso es que si imagínate que están ahí diciendo como será esto en 2023 pues mira dice Mornak ya confirmaron que casi todo era scriptado y animaciones post procesadas después del vídeo si 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 está claro si hay cosas que no que en esa época no se podían conseguir por eso es una mentira tío porque lo muestras como gameplay con un tío sentado delante de un ordenador si tú esto lo sacas y ya está como y pones gameplay conceptual o algo así o cualquier palabra que te exima un poco de todas las responsabilidades que conlleva pues vale pero si es un gameplay de una feria de tu propio juego y estás mintiendo a saco pues es un poco chungo hemos sido engañados dice Sarkun total siempre que hay NPCs están lejos y son chiquititos siempre pasa eso en el gameplay de Pyro de la CitizenCon no sé si os fijasteis que todos los tiroteos son a muy larga distancia y los derribos son de este tipo o sea iguales que aquí en 2016 pues eso en el gameplay de Pyro es igual no hay ni un momento de acción real todo tongo tío y súper estático todo claro para que no pegue tirones siempre pongo el mismo ejemplo yo aún recuerdo alucinante las imágenes yo aún recuerdo cuando te vendían los asteroides más pequeños se podrían ¿cómo? ah cuando te vendían que los asteroides más pequeños se podrían destruir a disparos y se pudo durante una época ¿no? en muchos juegos se puede disparar a los asteroides y se rompen y ya está y los farmeas y tal esas cosas divertidas que hacen en los juegos que funcionen los 100 dólares peor invertidos de toda la historia por una baliza de 8,8 kilómetros que no se sabe cuándo saldrá o sea Zacha tú tienes tienes terrenos en el verso eso sí que me hace un disparate tío pero bueno cada cual igual yo me lo hubiese comprado si hubiese estado en el momento metido en el fregado de todas las aves ese hay que verlo dice Kisune es increíble es especial un día un día lo vemos si os lo digo vais a flipar de lo malo que es dice Veo no es solo cuestión de que la mecánica sea mejor o peor de lo que hubieras imaginado el tema es que si alguien piensa que por ejemplo vas a poder llevar una Idris full NPCs y cuando sale la mecánica resulta que no se puede se decepcionará por supuesto que sí si te van a entender una cosa que luego no es pues mal la exploración va a ser básicamente tirar pings con tus escáneres de exploración y buscar cosas para luego aprovecharlo vender información luego meterán un tier más alto con rollos de estabilizar saltos y tal para eso de descubrir nuevos sistemas etc como cree mucha gente pues no lo dudes no lo dudes tío no lo dudes tío eh ahí me oí a mí mismo vale seguimos la exploración va a ser básicamente tirar pings con tus escáneres de exploración y buscar cosas para luego aprovecharlo vender la información luego meterán un tier más alto con rollos de estabilizar saltos y tal pero eso de descubrir nuevos sistemas etc como cree mucha gente no lo ves yo no lo veo tampoco aunque sería la leche te acuerdas la nave eso de volar por un sitio inexplorado eso es la sensación que quería todo el mundo de exploración de algo inhóspito la gracia ¿no? ir en una carra todos acojonados por lo que nos vayamos a encontrar dice Fir ¿te acuerdas? la nave que construye módulos que son pensados para exploración de Pioneer claro las balizas esas salieron con la Pioneer dice Sarkun yo recuerdo el vídeo donde subía a una gladi y se ponía el casco y salía del hangar sí el primero ese es el primero de todos dice pero el día de dijeron que era gameplay es que son muy chungos dice veo o que podrá hacer trade comprando por poco y vendiendo por mucho y luego los márgenes no son los que esperaba se decepcionan los márgenes que hay es que son una mierda directamente o sea no hay no renta comercial o que con un Ion podrá onesotear cualquier caza y luego es casi imposible aceptar se decepcionan pero eso ya es decepción personal de cada uno y tal pero claro tú ves esto tío yo veo esto y me echo las manos a la cabeza en 2016 yo veo esto y digo madre mía pero si es si es lo más impresionante que he visto en la historia de los videojuegos tío mío ¿qué es esto? y estamos en 2023 y ni gusano ni nada te saltaste mi comentario de la Pioneer dice ¿te acuerdas la nave que construye? ¿acaso hay otro comentario? lo acabo de leer la Pioneer lo acabo de leer lo de la Pioneer Fear te habrás ido a hacer pis o se te habrá cortado o algo pero lo acabo de leer dice Zacha ¿todavía estamos esperando el escudo de energía cuando mostraron el gameplay de Star Marine allá por bueno 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 Star Marine ya no me voy a meter que es un marrón dice ¿me tú imaginas tienen que ponerse a diseñar planetas y sistemas constantemente para que todos los que tienen sus carras puedan descubrir sistemas no puede ser pues no vendas algo parecido o yo que sé otro juego lo logran no puede ser esto se lo intentas explicar a muchos jugadores y se enfadan ya tío pero bueno yo no me voy a enfadar yo entiendo los puntos de vista y que la gente se chine y tal comprensible tío porque es que tampoco tienen por qué comprenderlo ¿sabes lo que te digo? ellos concebían una cosa ahora es otra y se cabrean que tengan razón o no ya es otro tema ¿vale? yo ahí no voy a entrar queridos amiguitos del verso me voy a retirar que hoy estoy bastante petadete nos vamos a ir de raid y os veré el domingo en el desguace ¿vale? y en breve habrá live hoy hay live ¿vale? que es viernes así que chicos nos vemos muchas gracias os se ven a todos chao chao